Bueno, la ponencia de esta tarde es complementar lo que es la ecografía general, bases físicas 2, cuyo objetivo va a ser, primero, evaluar el posicionamiento adecuado para la correcta evaluación ecográfica. Obviamente esto es muy amplio porque depende de qué estudio vas a realizar, ¿no? No es lo mismo la posición de cúbito crono, de abdomen, puede estar en cúbito supino si es que uno quiere evaluar mejor el riñón o estar sentado para evaluar, digamos, el hombro y las maniobras que se tengan que hacer, pero vamos a tocar a grosso modo, de manera somera, las diferentes posiciones que se realizan, la seguridad, ¿no? En este estudio ecográfico, ¿qué medidas podemos tomar para garantizar la seguridad del paciente y nuestra propia integridad? Y también conocer mejor, como dice aquí, la evidencia científica disponible sobre la seguridad y potenciales efectos biológicos adversos del ultrasonido, ¿no? Y también conocer potenciales efectos biológicos, como dice ahí, ¿no? Porque, como vamos a ir viendo, realmente no hay estudios categóricos al respecto. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta múltiples factores, ¿no? Y así mismo vamos a repasar algunas imágenes, como les mencioné, y ver, ¿no?, las características, la terminología, y en relación, ¿no?, a la, como hemos mencionado, a la correcta posición del paciente y, de repente, también al tiempo, ¿no?, que se le va a dar al uso del ecógrafo. ¿Cuáles son las indicaciones? Para evitar también la sobreexposición al ultrasonido. Pero sí vale aclarar o enfatizar que la ecografía es nuestro caballo de batalla, es una herramienta útil de primera mano, que a diferencia de la radiografía o la tomografía, no usa radiación. Y, por ende, al no utilizar la radiación, no estamos expuestos todos, todos en general, ¿no?, sean los pacientes o nosotros, minimosa, a esta radiación que nos puede causar efectos determinísticos, ¿no?, o efectos estocásticos o probabilísticos, ¿no?, todo en relación a la posibilidad de cáncer u otras patologías que nos deterioren la salud. Y, bueno, también que hay que recordar que la ecografía es una herramienta económica, ¿no?, versus una tomografía que puede estar 400, 500 soles, una resonancia magnética a 1.000, 1.200. La ecografía es mucho más cómoda. Y dependiendo de la experticia del médico ecografista, el médico radiólogo también, eso es muy útil, ¿no?, para llegar al diagnóstico correcto. Bueno, habiendo hecho este preámbulo, pasamos entonces a una pequeña introducción, ¿no? Actualmente, ¿qué es el ultrasonido? Es una herramienta indispensable. Debido a que no se han reportado efectos adversos en humanos, la mayoría de los profesionales de la salud y los pacientes lo consideran un procedimiento seguro, haciendo incluso un uso indiscriminado de este. Y, bueno, esto se suele observar con mucha frecuencia en los hospitales, ¿no? Porque, digamos, viene un paciente refiriendo dolor abdominal, ya a veces, muchas veces, ni lo evalúan, ¿no? Dolor abdominal llega atópico, la enfermera a veces lo atiende y ya tiene una orden prehecha, ¿no? Este, ecografía. Ya todo es ecografía y ecografía. Lo derivan a ecografía. Entonces hay un sobreuso también de esta herramienta diagnóstica. Sobre todo por lo que piensan de que es inocuo y es más rápido. Entonces, ya no lo evalúan, ¿no? Muchas veces dice, incluso solamente dice dolor abdominal y te deriva en la ecografía. Cuando sabemos que dolor abdominal es un síntoma, en sí, no es un diagnóstico, ellos deben ponerte la información clara, ¿no? Evaluamos, han evaluado al paciente y, de acuerdo a la clínica, colocar, por ejemplo, descartar apendicitis aguda, descartar polisistitis, descartar pancreatitis, diverticulitis, que, bueno, la ecografía no es el gol estándar, pero sí se podría ver diverticulitis. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos ponen el diagnóstico, ¿no? Solamente ponen dolor. O las siglas, ¿no? Que ponen A-A, apendicitis aguda, ¿no? Pero no deberíamos, o deberíamos intentar no usar las siglas, ¿no? Porque también pueden confundir, ¿no? A-A, apendicitis aguda, descartar, ¿no? Porque A-A también puede ser aneurisma abdominal. Entonces, se puede llevar a una confusión. Entonces, acá vemos una imagen donde la técnica que utiliza es prácticamente en decúbito lateral para evaluar el riñón. Digamos, en este caso, que se evalúa el riñón, ¿no? Y como ya hemos mencionado, todo va a depender de la impedancia acústica, de la frecuencia de longitud, ¿no? De la onda para que se formen las diferentes imágenes. Ahora, aquí vemos cómo tiene el transductor que lo agarra en una posición en transverso, ¿no? Mientras aquí está en sagital. Aunque también se le puede pedir al paciente que se ponga echado boca abajo para evaluar mejor la zona lumbar y evitar la interposición de asas intestinales, sobre todo cuando el meteorismo es abundante. Y de esta manera vamos a obtener esta imagen en corte longitudinal. Y de esta imagen en corte transversal. Y vemos las características, ¿no? Que se parecen mucho a las imágenes del grey, ¿no? Anatómicas, o cuando llamamos anatomía. Voy a observar adecuadamente el riñón, el parenquima renal. Aquí en el parenquima renal observamos lo que es las pirámides de Maltiri, que son estas imágenes que son estas imágenes anecogénicas que contienen un poco de líquido, por eso es que se observan de esta manera. Y el parenquima renal conformado por las columnas de Bertán, ¿no? que son todo lo de acá y estas prolongaciones, ¿no? Todo esto forma el parenquima renal. Entonces vemos de forma detallada la anatomía, ¿no? Con esta posición adecuada del paciente. como para verlo mucho mejor. Claro, también lo podría uno ver por practicidad boca arriba y colocas el transductor entre la línea axilar anterior y media y se puede ver, ¿no? Pero a veces hay dificultad y cuando hay dificultad se le puede pedir que se ponga en el cubito lateral o mejor aún boca abajo. Pero esto también va a depender de la situación del paciente. Si el paciente digamos es parapléjico o viene post-trauma no puede colocarse en la posición, ¿no? Ideal. Entonces se le hace simplemente boca arriba y se le evalúa. Aquí también en transverso vemos el riñón y el seno renal por la grasa perirrenal por la grasa renal se ve más ecogénico hiper-ecogénico. Y aquí se puede ver un poquito lo que es la piel birenal con su salida al ureter, ¿no? Se ve parcialmente y es tan ecogénico porque tiene orina, ¿no? Entonces acá estamos viendo la ecoestructura la ecoanatomía del riñón. vemos acá el espacio perirrenal también que es un poco ecogénico por la grasa perirrenal y así vamos diferenciando las estructuras. Y recuerden estamos usando un ecógrafo convexo, ¿no? El ecógrafo convexo es la característica que tiene una menor frecuencia una mayor longitud de onda a menor resolución quizás, pero una mayor profundidad. Y como son órganos del retroperitoneo se puede observar mejor que con un ecógrafo lineal no lo vamos a poder observar. Esto es lo más importante de esta imagen, ¿no? Ver la anatomía diferenciar las diferentes estructuras porque nos va a ayudar mucho por la siguiente imagen. Bueno, aquí ya está con la leyenda, ¿no? Que dice una litiasis renal en el polo inferior en este caso un injerto renal, ¿no? Es una imagen hiper-ecogénica con una marcada sombra acústica posterior y como mencioné está en el polo inferior y si vemos bien acá está un poco negro, ¿no? O sea, en ecogénico pero debería estar solamente blanco porque es parte del seno renal del toque que está haciendo está dilatando el cáliz del grupo inferior. Entonces es una caliectasia, ¿no? Secundario a un cálculo en el grupo calicial inferior. Y observamos, ¿no? Esta imagen como ya hemos visto anteriormente se puede repetir tanto en la en vesícula en la vejiga también se puede ver, ¿no? O cuando uno evalúa el apéndice también se puede observar un apendicolito hasta en un 35-40% de los casos de apendicitis en la base del apéndice se puede observar un apendicolito. Las características son las mismas reconocer, ¿no? La hiperecogenicidad y la sombra acústica posterior te habla de calcidificación así lo vamos diferenciando. Aquí, por ejemplo estamos evaluando el hígado ¿no? El hígado del glóbulo hepático derecho y bueno ¿quién podría describirme la imagen? ¿sería alguien que quiera participar? Quizás a ver un momento disculpen ¿aló? ¿algún participante? quizás a ver ¿quién puede ser? González ¿sí? Buenas tardes ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿estás? Buenas tardes ¿cómo escribirías la imagen? Bueno, hay un paréntema liseramente hipogénico Ok Con una serie anicogénica que podrían corresponder a los o por lo que podría corresponder ¿a qué disculpa? A los conductos conductos biliares ¿ya? ¿qué más ves? ¿qué más distillerías? Areas hiperecogénicas que rodean al hígado que podría corresponder a la grasa teripática ¿ya? ¿o azúcar azul? ¿ya? ¿sí? ¿unas áreas hiperecogénicas con disculpas también? Ya, ok correcto Gracias por tu participación Ahora lo que ha dicho está orientado no está mal es el hígado derecho acá vemos los cortes o las posiciones en las cuales se estaba hablando el paciente que estaba obviamente boca arriba vemos que lo pone en una posición oblicua subcostal acá también vemos que es una posición oblicua pero está por encima del reborde costal pero tratamos de llegar entre el espacio intercostal porque si no el hueso no nos va a permitir verano y también acá lo vemos de que se va al hipocondrio derecho bastante pegado hacia posterior que también nos ayuda a visualizar mejor para escapar de la sombra acústica de los arcos postales que pueden estar por acá entonces una técnica que es útil en este caso a grosso modo estamos hablando para la evaluación hipográfica en este caso abdominal es además decirle al paciente que tome aire y que no lo bote que contenga el aire porque al tomar el aire el diafragma derecho baja porque se llenan los pulmones y por ende el hígado también va a descender y escapa de lo que son los huesos de los arcos postales y se pueden observar mejor entonces hay acá técnicas como para abordar y cuando vayamos a hacer la práctica lo vamos a ver cada uno va a practicar y vamos a observar cómo se hace en la posición adecuada porque hay miles de miles de dudas y sobre todo que a veces uno lo coloca bien y dice no doctor no lo veo y eso es importante la dinámica de la mano la dinámica de la muñeca que no se pierda o en todo caso ganarla y tener más expertiza ahora que todos están empezando entonces lo que está mencionando el colega es que sí efectivamente es un hígado pero siempre hay que mencionar es una ecografía con transductor convexo por la localización porque vemos esta imagen que mencionaba ya anatómicamente estamos pensando que son las venas suprahepáticas porque la vía biliar intrahepática no la deberíamos ver salvo cuando es patológico entonces estas rayitas que están acá estas rayitas chiquitas blanquitas que que ven si es que están observando unas rayitas blanquitas son de los vasos portales las ramitas de los vasos portales y eso lo diferencia de la vía biliar cuando ves la vía biliar ves el signo del doble cañón o doble escopeta vas a ver como dos tubitos uno por encima del otro y el que no tiene las paredes ecogénicas sería la vía biliar entonces cuando ves el signo del doble cañón que ya lo vamos a estudiar más adelante está indicando que hay dilatación de la vía biliar intra hepática o como a veces lo suelen llamar radicales biliares intrahepáticos como más les guste como más se pueda entender entonces estos son los vasos suprahepáticos la rama hepática izquierda la media y la derecha cuando tú sigues la vena suprahepática media tú la sigues haciendo un vaivén con el transductor haciendo una inclinación craneal siempre te va a dar a la vesícula biliar entonces esta es una manera muy útil de hallar la vesícula biliar seguir la vena suprahepática media eso es muy importante y acá es el artefacto en espejo lo que estábamos hablando antes cuando son órganos o superficies muy curvas o convexas que ya lo habíamos visto previamente pero bueno estamos por eso repasando en relación con las adecuadas técnicas de posición para la evaluación icográfica es igual acá entonces eso es en detalle saber la anatomía y saber que también esto nos sirve también para la segmentación como habíamos visto antes habían algunos segmentos que había mencionado en base a las imágenes acá está el segmento 2 de la vena suprahepática izquierda hacia la izquierda el segmento 2 el segmento 4A el segmento 8 entre la suprahepática media y la suprahepática derecha el segmento 8 la suprahepática derecha hacia la derecha el segmento 7 entonces traten de grabárselo como un número telefónico cuando vean la pata de gallo que es anecogénica porque lleva sangre o sangre que sale del hígado hacia la vena cava para que llegue al corazón ya saben que estas son las venas suprahepáticas lo frizan de inmediato lo congelan y van a tener la segmentación hepática ya como adelantando un poco la clase 2 4 B 8 7 2 4 B 8 7 2 4 B 8 7 2 4 B 8 7 entonces es una manera de no olvidarse el 2 4 B es más arriba es 4 A disculpen ¿no? entonces 2 4 A 8 7 y así 2 4 A 8 7 como ven acá en la segmentación entonces es 4 A 4 B está más arriba hay que ver las venas suprahepáticas acá esta es una imagen de la vesícula ya sabemos la vesícula está el conducto cístico el hepático común el coleo y acá observamos un pólipo ¿a quién podría describir este pólipo? bueno acá ya está cantado ¿no? está diciendo que es un pólipo pero ¿cómo se puede describir? doctor Elizabeth Reynoso sí doctor ¿qué tal? ¿cómo lo escribirías esta imagen polipoidea en la vesícula? una imagen hiperecoica correcto bueno ahí no le veo la sombra acústica posterior eso es lo más importante está ahí perfecto ¿qué más? sombra acústica lateral no 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 porque si hay recuerda que si hay sombra acústica lateral si fuera tu duda ¿en qué casos se ve? en casos que contengan líquido ¿no? ah ok ok y esto no es líquido ¿no? pero si tú ves toda la vesícula sí puedes ver un poquito de sombra acústica lateral ¿no? y esto ¿cómo se llama? lo que lo blanquito que proyecta la vesícula una luz la sombra acústica posterior no esto no es refuerzo ah ya pero está bien entonces así vemos entonces es el refuerzo acústico posterior a las diferentes sombras laterales en una estructura de contenido líquido ¿no? porque tiene bilis ¿no? esto es anecogénico y acá vemos una imagen como bien has dicho de forma redonda adherida a la pared ¿no? no es móvil pero digamos si estuviéramos al paciente haciéndole la ecografía en tiempo real y bueno lo más importante que no proyecta sombra acústica posterior ¿no? podría estar calcificado como mencioné en la clase anterior y proyectar cierta sombra acústica o si tenemos dudas movilizamos al paciente si no se mueve esto es un pólipo y si se mueve todavía vamos ante la presencia de un cálculo entonces eso es si es esto a grosso modo aquí por ejemplo ¿quién me puede explicar a qué son estas estructuras? está bueno descrito pero está fácil doctor ¿cutarra Julio? sí doctor sí ¿qué ve aquí? voy a leerlo no hay problema pero vamos practicando ¿qué ve aquí? ¿qué ve aquí? bueno por un transductor convexo vemos el eje esplenoportal doctor sí sí como dice ahí el eje esplenoportal que lo forma la vena porta ¿no? y la vena esplénica por eso se llama eje esplenoportal ¿y qué le parece la forma? o sea cobra ¿no? se trata de usar la imaginación entonces cuando usted ve acá el signo de la cobra usted ya sabe que está en el eje del portal cobra así como una cobra así se llama en ecografía usamos bastantes signos para orientarnos como ayuda esto le llaman signo de la cobra y si en un examen le dicen cuál es el signo de la cobra es el eje esplenoportal ¿y esta qué es? la arteria meséntrica super ajá claro pero bueno ahí no no la estamos digamos viendo más que un corte transversal ¿no? entonces y lo que está arriba del eje esplenoportal ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo describiría usted esta estructura? empezando por su forma sus bordes su ecogenicidad es una forma ¿cómo se podría decir? un poco a plana o sea alargada ya digamos cilíndrica no sé semicilíndrica ¿no? acá está como la cabeza parte del cuello cuerpo y la cola no se logra ver mucho está cerca de los vasos ¿no? o sea por lo tanto es retroperitoneal está la aorta abdominal la vena acá inferior es el páncreas el páncreas tiene acá esta forma entonces está bonito como para ponerlo como ejemplo ¿no? entonces acá estamos ante el páncreas y se ve eso es ecogenicial M tipo ecogénico y acá este signo doctor signo de la gaviota ¿no? cierto lo ven ¿no? que hace como una ala ¿no? lo ven todos como si fueran las alas de una gaviota pues ahí está la arteria hepática y la arteria esplénica ¿no? y este es el tronco celíaco de donde salen y la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática no se suele ver entonces ahí lo vemos entonces como vemos que es negro y en una estructura como de un tubo un vaso sabemos que son vasos sanguíneos y es parte de la aorta abdominal que es las que es el el tronco celíaco ¿no? la primera rama de la arteria aorta abdominal estos son puntos de reparo importantes para distinguir los órganos acá vemos por ejemplo si se logra aunque no se logra ver mucho pero vemos un poquito el páncreas y es que se logra acceder estamos en el borde superior del páncreas ¿no? en cambio acá estamos en el borde inferior del páncreas son puntos de reparo importantes y en base a la técnica ¿no? como ven está aquí en el epigastrio en transversal y hace acá una inclinación hacia caudal y lo logra observar mucho mejor se pone más en 90 grados y hace una inclinación esta es una inclinación craneal craneal y esta ya es una inclinación audal ¿no? hacia abajo y ya ya está viendo mejor esta rama bueno aquí y este es un estudio de hombro entonces por ejemplo un estudio de hombro es otra la técnica de evaluar hay como cuatro posiciones cinco posiciones pero aquí lo que se hace es hacer que el paciente se siente y se le pide por ejemplo que ponga el brazo hacia atrás o sea con la mano como si sacara la billetera del bolsillo en esa posición vamos a poder observar el tendón principal del manguito rotador ¿cuál es ese tendón principal? un poquito de anatomía de la doctor Roncal ¿qué tendón sería este que parece como una lengua que va aquí doctora Orrego Paola Orrego sí doctor el supraespinoso sí es el tendón de supraespinoso está bien ¿cómo lo describes? a ver ¿podrías describirme la imagen? claro acá ya tienes prácticamente y parado lo que suele representar pero lo que más importa es que describas la imagen de la mejor manera acuérdate que estamos ahorita hablando de un estudio de hombro que es músculo espelético parte blanca y mira cómo va el haz de sonido claro es un transductor es una ecografía con un transductor lineal ya se evidencia la piel ¿no? las diferentes capas bueno de aquí a aquí puede ser un poco lo que es la grasa ¿no? la grasa tejido celular subcutáneo ¿y esto? ¿es ese tejido muscular por las fibras? claro tiene unas fibras ahí longitudinales más ecogénicas es el músculo del toile y como menciona acá ¿no? entre ambos acá una bursa ¿no? si ves una cosa negrita ¿la ves? sí esa es la bursa la bursa subacromio subdeltoidea que suele ser imperceptible o muy delgada cuando hablamos de que hay bursitis cuando mide más de 2 milímetros eso les comento de que siempre los rayos los nos basamos en parámetros ¿no? ahí aparentemente está normal y este es el músculo el músculo del supraespinoso ¿no? que es el principal músculo del manguito rotador ¿no? que vemos que si se hizo ecogénico de repente hay que acá hay unas zonas un poco extrañas bueno un poco más oscuras pero lo importante acá es diferenciarlo de un verdadero desgarro de repente uno dice ¿no? estamos viendo acá una imagen un poco oscura hipoecogénica o aquí ¿no? parece como si estuviera roto ¿no? pero acá hay que tener cuidado con la angulación del transductor porque nos puede dar un efecto de anisotropía y darnos una falsa imagen hipoecogénica un falso desgarro y no tiene desgarro ¿no? entonces eso ya lo vamos a estudiar en clases posteriores entonces hay que tener cuidado con este efecto de anisotropía pero como les mencionaba ¿no? lo importante acá es que el paciente está sentado ¿no? el hombro de balón en este caso es el lado izquierdo y se le pide ¿no? que ponga la mano hacia el brazo hacia atrás la mano en dirección al bolsillo como si sacara la billetera que la tenga ahí y en esa posición se evalúa el subrespinoso también se hay otras posiciones para evaluar el subescapular ver si no está atrapado el subescapular ¿no? o ver el el hombro espinoso el redondo menor incluso el bíceps la porción largo la porción corta del bíceps pero a grosso modo este es el ejemplo que les quería poner en la clase hay una clase de músculo esquelético y se van a observar seguimos con con esta imagen ¿no? aquí en esta imagen ¿qué les parece? a ver porque hemos visto un ejemplo de normal en este caso ¿qué les parece que no es normal? o ¿les parece normal? quizás yo lo pongo como una trampa un pitfall como se dice en ecografía o en imágenes ¿no? el doctor Mesta Francisco sí doctor escriba la imagen desde inicios del fin todo lo que usted crea que hay y que vea ¿no? y me dice si es normal o no bueno hay dos puntos de aquí ya bueno está tomado un traductor lineal se ven las diferentes estructuras doctor para tenerlo así claro así a grosso modo ¿le parece normal o anormal? con todo lo que hemos visto la imagen de la izquierda me parecía anormal ya perfecto o sea con que usted haya dicho eso ya ha hecho bastante si todos lo han visto también igual porque no importa ahorita ¿no? que no sepan qué es pero si se familiarizan con lo normal cuando vean algo que no es normal van a decir no sé qué será pero sé que hay algo ¿no? ya siga doctor bueno se visualizan las diferentes estructuras cuando llegamos a en la en la imagen izquierda la parte anecoica parece que hay una disrupción en el tejido o en la en la imagen inclusive me pareciera que hay una no estoy seguro si es un refuerzo acústico pero se ve un poco más blanco este ¿no? ¿esto? sí ¿ya? entro y bueno comparando un poquito con la imagen derecha este me parece como le digo no hay una estructura interrumpiendo lo que sería todo el toda la la parte anecoica se ve irregularidad en la estructura si esto está en el tendón que representa ¿qué será esto? hacia abajo me podría parecer que es la parte ósea claro está bien la parte ósea no es la cortical ¿no? el húmero se está insertando acá el tendón sería el vea cómo entra el troquíter o el troquín troquíter 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 ¿no? donde se inserta y donde se no ya doctor muchas gracias está bien entonces parecido a la imagen anterior que hemos visto que es normal como hemos visto acá también es similar aquí ¿no? normal ¿no? acá incluso se puede ver mejor que en la imagen anterior ¿no? las estructuras anatómicas piel tejido celular subcutáneo acá está el músculo deltoides acá se ve el tendón del supraespinoso que aparentemente está aquí al menos que se ve aparentemente normal está un poquito unas zonas un poco ecogénicas ligeras ¿no? ecogénicas podrían ser zonas de fibrosis ¿no? de repente una tendinosis ya un poquito crónicas ¿no? pero bueno aparentemente sin alguna alteración significativa y si ve o como bueno primero ¿no? como le mencioné a todos la ecografía no es útil para evaluar hueso pero si nos da signos indirectos de lesión ósea porque vemos aquí que la cortical está bien definida del número por todo acá ¿no? el troquiter está bien definido es una línea hiperecogénica con una sombra acústica posterior ¿no? una imperancia alta por eso no permite el paso del sonido entonces no lo grafica y aquí estamos observando que está más engrosado quizás esta parte del tendón se ve hipoecogénico inflamado y aquí se ve como bien mencionó el doctor una disrupción en su trayecto ¿no? se ve este extremo proximal de bordes irregulares el extremo distal también ¿no? y como había un arrancamiento ¿no? porque un desgarro puede ser un desgarro intrasustancia un desgarro de la cara bursal o un desgarro de la cara ósea en este caso es un desgarro total ¿no? vemos que hay ausencia de tejido acá ¿cómo se manifiesta con estas imágenes ¿no? que están como que desprendidas ¿no? no se observa no se observa la presencia de la continuidad del tendón ¿no? hay una discontinuidad así desmenuzando poco a poco la imagen entonces vemos líquido acá ¿no? entonces por el mismo proceso inflamatorio la ruptura un sangrado una bursitis también y esta irregularidad ósea nos habla también ya de una lesión cortical ¿no? entonces en el informe uno puede colocar ¿no? desgarro total del tendón del supraespinoso ¿no? con alteración de su cortical ¿no? porque acá ya está un poco irregular ¿no? entonces nosotros debemos ser minuciosos cuando vemos las imágenes ¿no? debería ser como esto ¿no? derecho a derecho una línea ¿no? homogénea bien definida pero acá no es irregular ¿no? como escaleritas incluso entonces esto esto no es normal ¿no? entonces también nosotros podemos dar un aporte ¿no? para luego de repente ya el traumatólogo le puede pedir una tomografía para ver ¿no? compromiso óseo etcétera que podría haber de repente acá unas distintas focos de fractura como está el tendón adherido serán fracturas por abulsión ¿no? podría podría verse eso pues acá vemos cómo se retrae todo el tendón ¿no? pues eso dice retracción ¿no? se retrae el tendón y la toda desapariencia entonces es importante observar todos esos detalles ahora aquí tenemos ya un estudio pélvico observamos que por encima porque se recuerdo cuando uno no tiene mucha experiencia me acuerdo que una compañera había puesto así el transductor ¿no? tanto transverso como lineal y decía doctor no veo nada y solo se veía negro toda una sombra digamos así ¿no? toda una sombra y solo se veía una línea negro y era porque lo había puesto justo sobre sobre la síntesis del pubis entonces el transductor choca con el hueso y no va a ver nada ¿no? y siempre tiene que ser por encima de la síntesis del pubis y acá tenemos tanto un corte transversal como un corte longitudinal a ver quién podría describir la imagen no está más que claro que es ve a ver alguien que no haya participado ve a ver el doctor Kevin Lemus Arteaga doctor buenas tardes ¿cómo está doctor? podría por favor describirnos la imagen la que está aquí la que estoy señalando que está en transverso y la que está en longitud vinal ya es donde la imagen es un transductor es un transductor convexo donde se ve una imagen anecoica que correspondería a una vejiga repleta se ven bordes hiperecogénicos que corresponderían a las paredes vesicales y bueno básicamente eso y bueno el subcutáneo que se logra ver en la parte superior claro está está muy bien doctor perfecto le parece que bueno es mujer o es hombre o es hombre o es hombre mujer y por qué es mujer que ves en la ecografía para que pienses que es mujer es que la imagen siguiente es mi impresión del útero es que está posterior muy bien doctor gracias gracias por participar claro dependientemente de las imágenes que están arriba es mujer porque se está proyectando el útero ahora si nosotros tuviéramos la vejiga vacía no tendríamos una adecuada ventana acústica entonces esto es un parámetro importante en la evaluación de la ecografía pélvica tener una adecuada ventana acústica para poder evaluar los órganos pélvicos para ver si está normal o no o si hay alguna tumoración sea maligna o benigna dentro de las tumoraciones benignas acá podemos ver los miomas en el útero o patología anexial podemos ver quistes o quistes hemorrágicos endometriomas un folículo hemorrágico embarazos muchas veces vienen seguramente les habrá pasado que viene la paciente tiene dolor hace días que no come etc y uno le hace la ecografía y acá en el endometrio uno ve una imagen quística por eso les digo que las imágenes que estamos repasando que estamos viendo se van a repetir en todos los órganos simplemente que van a tener diferentes interpretaciones si vemos acá en el endometrio una imagen quística pues ya estamos hablando que puede ser un saco gestacional entonces que está embarazada la misma imagen quística que vimos o en la tiroides o que vimos en el hígado pero tiene diferente interpretación por parte del médico o radiólogo que está haciendo la ecografía dependiendo del órgano en el que esté entonces es importante la técnica adecuada al momento de evaluar cualquier órgano en este caso estamos estamos nosotros enfocados en la vejiga en la parte de la pelvis como vemos acá para para evaluar bien lo que es la vejiga le pedimos al paciente que tome agua hasta que tenga deseos de miccionar y que ella no tome teniendo esta adecuada ventana acústica ya vemos en este caso al menos parte del fondo uterino y acá vemos el endómetro ahora como dice aquí a manera de de bonus extra el volumen como lo sacamos A por B por C por 0.5 entonces medimos el diámetro antero posterior ¿no? el diámetro transverso sería el B que menciona acá y en longitudinal medimos aquí lo ponen de aquí a aquí pero en realidad es de este extremo este extremo lo más longitudinal posible así se mide entonces vamos a tener A antero posterior por B transverso y por C el longitudinal en este caso sería así por 0.5 y con eso tenemos el volumen entonces para tener un volumen el volumen adecuado como para decir ya vamos a hacer el diagnóstico tiene que ser 150 CC con 150 CC ya uno dice ya está bien uno puede evaluar al paciente aunque a veces en la práctica ya por comodidad a veces con 120 pero en realidad con 150 CC ya uno puede evaluar con una buena ventana acústica sea tanto en este caso la mujer ¿no? o el hombre vamos a ver la próstata entonces es bastante importante como ven al describir minuciosamente la imagen cada una de ellas como he visto no sea el hombro y no esta otra del hombro o la normalidad acá en el en el páncre etcétera como que uno puede ver la imagen así a grosso modo y dice ah bueno fácil menciono es pero cuando uno lo estudia estudias la imagen la describes paso a paso te das cuenta que demoras ¿no? y en eso consiste también este training ¿no? en enfocarnos en los detalles para ir familiarizándonos con las imágenes anatomo-ecográficas tener buena memoria visual entonces así ya estamos familiarizados y el error va a ser mínimo ¿no? igual como seres humanos etcétera podríamos equivocarnos pero como dicen no solo se equivoca el que no hace nada entonces lo que hay que tratar de hacer es el mejor trabajo y reducir el error al mínimo si es nulo mejor acá tenemos otra imagen a ver quién la puede describir doctor Luis Garro o Garro Borges doctor buenas tardes parece bueno parece una próstata ¿está bien? está bien pero descríamelo todo o sea ya usted se ha ido directo al eso sí es una próstata está muy bien escrígalo ya es este un transductor este convexo este a la región pélvica se observa una próstata y el contenido de la vejiga este contenido dentro de la vejiga porque se ve una imagen este hipoecogénica la próstata ¿cómo la despides? ah ya está con un refuerzo no sé si decirlo lateral y en el centro en el centro está este hipoecogénico ya está bien sí puede ser puede ser ya bueno acá como vemos esta vejiga no está tan distendida ¿no? así aparentemente a grosso modo no está tan distendida sin embargo está podemos hablar a buena represión mediana represión poca represión así a grosso modo entonces la técnica acá tal vez no está tan buena esto que menciona más ecogénico podría tratarse de artefacto como no estamos en tiempo real no puede ser un cálculo porque todavía es ecogénico pero no a sombra acústica posterior porque también podría haber un cálculo en la vejiga si es que desciende del ureter un cálculo renal que va descendiendo por el ureter llega al trigo y pasa la unión desicureteral podría haberse pero aparentemente no podría o podría tratarse si es que justo lo han frisado ahí el ureteral se va llenando la vejiga se va llenando la urina incluso lo han frisado ahí pero bueno sin embargo se ve redondeado anecogénico la pared aparentemente no está tan gruesa hay que recordar bueno les menciono que cuando la vejiga está a buena represión y está distendida como en este caso que se ve a buena represión se ve la pared más delgada entonces el grosor de la pared de la vejiga tiene dos medidas cuando está a buena represión suele ser hasta tres milímetros y es delgado menos de tres milímetros tiene que ser una pared delgada pero cuando está a poca represión ya cambia suele ser más de seis para considerarlo grueso acá bueno no podríamos decir mucho porque es una imagen pero vamos a dejarlo como que está dentro de lo normal y es un continuo en ecogénico como hay buena ventana acústica nos sirve y vemos la próstata y la próstata igual cuando la evaluemos también la vamos a ver tanto en corte transversal como en un corte longitudinal y así como hemos medido acá la la vejiga en sus medidas por 0.5 igual acá también la próstata la vamos a medir de esa manera en un diámetro antero posterior en un diámetro transverso y si lo tuviéramos en un diámetro longitudinal entonces la medida de A por D y por C ese resultado lo vamos a multiplicar por esa constante por 0.5 y vamos a tener el volumen de la próstata que suele ser menos de 20 personas normales a partir de los 40 años ya hay una hipertrofia benigna de próstata que no suele darse en todos los pacientes pero digamos de manera fisiológica hay una hipertrofia a partir de los 40 cuando es un volumen de 20 a más pero bueno eso ya lo vamos a repasar o a estudiar cuando tengamos la clase de ecografía abdominal enfocada en próstata pero no es nada complicado como adelanto se puede clasificar hipertrofia grado 1 2 3 grado 4 hipertrofia grado 1 es de 20 a 30 grado 2 de 30 a 50 grado 3 de 50 a 80 y el grado 4 es de 80 a más y así está dada la hipertrofia prostática grado 1 2 3 4 ya dependiendo del grado de la clínica y el PCA ya hay que ver si se trata simplemente de una hipertrofia benigna normal unisilvestre que igual puede causar problemas o que se trate de una patología neoplasia y todo esto lo estamos desmenuzando solamente con una sola imagen evidentemente tiene que haber una buena técnica para evaluarlo y además de eso cuando hay una hipertrofia no permite que el paciente orine y por eso no tiene que ver el residuo pre y posmiccional cuando uno lo ve entonces eso también es importante y es fácil este es digamos el volumen pre-miccional el paciente ha tomado agua dice tiene deseos de orinar etcétera y se evalúa sale tanto 380 400 no sé 200 un volumen pre-miccional y después de evaluarlo que se tenga que evaluar se le pide al paciente que orine el paciente orina y digamos que quede poco si queda nada o sea si no queda nada es nulo el residuo posmiccional es cero entonces es normal el paciente orina normal pero si el residuo posmiccional es mayor o igual del 10% ya estamos hablando que hay una retención urinaria y eso es importante solamente con una regla entre simple el pre y el posmiccional sacas la regla y cuánto el porcentaje y ya sacaste si tiene residuo o no residuo si hay retención o no aquí hay otra imagen para ir culminando con estas imágenes ecográficas a ver qué le parece doctor daniel roncal está presente si estoy presente doctor hey doc gracias gracias doctor nos podría por favor describir la imagen bueno es una imagen anecogénica parece que bueno en el lado izquierdo tiene un borde parece o sea un borde quístico y tiene bueno una irregularidad también que es también que es anecogénica es oscura donde dice el número 2 sí ya qué estructura es esta acá la ve en transversal y la está viendo en longitudinal qué estructura le impresiona que se trata pareciera la vesícula pero no no tenga miedo porque tiene una estructura piriforme en una forma piriforme sí la mostra está bien ve acá un poco el hígado la vesícula biliar sí está bien puede describir qué puede ser el número 1 o el número 2 y el número 3 que está en la imagen derecha de su pantalla el número 3 es una imagen hipoecogénica con refuerzo posterior si tiene refuerzo sería hipo o anecogénico es anecogénico todo lo que da refuerzo es líquido el número 1 el número 2 no tiene refuerzo son también imágenes o no tienen refuerzos son hipoecogénicos ok a ver gracias doctor doctor eric gonzález doc qué tal doctor le parece lo que dijo el colega quiere aumentar algo o podría escribir la imagen con sus palabras qué le parece esta imagen bueno si la vesícula está dilatada se ve su las paredes que están hipoecogénicas y un edema peri vesicular también claro está correcto lo que está afirmando porque vamos a esta parte que es más sencilla acá estamos viendo la pared ¿no? de la vesícula parece que es un poco gruesa digamos que ni a 4 milímetros acá el 1 es como que hay un poco de líquido es como que hay líquido peri vesicular pero acá hay más líquido ¿no? se ve como si fuera un pozo pero es anecogénico entonces se está haciendo tal vez acá una colección o un absceso peri vesicular y ya vamos interpretando la imagen ¿no? y el 3 hay como un nivel ¿no? un poquito como si fuera granulado y acá más negro ¿no? como un nivel líquido líquido esta es una imagen real los artefactos serían barro este es barro biliar ¿no? y acá ¿no? el transverso se ve mejor ¿no? el líquido peri vesicular ¿no? pero acá pareciera que se quisiera coleccionar ¿no? tanto el 2 como el 1 pertenecerá a lo mismo entonces cuando vemos líquido peri vesicular la pared engrosada y estamos hablando de agudeza ¿no? no sería una simple patología de vesícula si es que viéramos un cálculo porque acá no se logra ver el cálculo de repente en otro corte ¿sí? pero ya cuando vemos una vesícula con líquido o edema que bien ha mencionado el doctor edema peri vesicular eso nos dice de agudeza ¿no? hay que buscar la causa de la agudeza no estamos ante una colesistitis probablemente sea litiásica ¿no? pero acá no vemos el cálculo en estas imágenes al menos no lo vemos y con escaso barro biliar y eso es eso es importante de reconocerlo ¿no? entonces ya vamos interpretando las imágenes y enfocándonos a diagnósticos más precisos a ver acá les dejo esta imagen aquí por ejemplo ¿qué opina? ¿qué opina? la doctora Reynoso Elizabeth sí doctor ¿cómo está doctora? ¿podría darnos su opinión sobre esta imagen que le parece describa lo más completo que pueda? hay una imagen hiperecoica que tiene una sombra acústica el centro anecoico hay paredes engrosadas hiperecoicas ya bueno está bien si intento ¿qué más? ¿qué más? ¿Parenquema hepático? ¿Parenquema hepático que se ve un poco acá? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Ok, ya. Bueno, lo que mencionaba la doctora, como para recalcar algunas cosas, también es la vesícula que he mencionado, a su medida longitudinal, a su medida transversa. Bueno, esto que ve acá sí es una pared engrosada, pero es una característica que cuando lo vean, no se olviden, ¿no? También es un signo de agudeza, no solamente que está engrosada, sino como que está haciendo como una catáfila de cebolla, ¿no? Si vean, hay como una lámina, otra lámina, otra lámina, y entre lámina y lámina hay líquido, ¿no? Hay bandas negras anecogénicas. Eso hablaría de que se trata de líquido. Igual acá, ¿no? Sabemos líquido, líquido, apenas, ¿no? Pero más aquí, ¿no? Entonces esto se llama en catáfila de cebolla, y se ve también como una forma de presentarse una patología aguda de la vesícula, ¿no? Como ya mencionaba, acá hay una imagen hiperecogénica, y con una marcada sombra acústica posterior, ¿no? Muy diferente al refuerzo acústico posterior que da el resto de la vesícula, ¿no? Que es anecogénica. Bueno, el paréntesis me parece homogéneo, ¿no? Es una cuestión de práctica, de mirar, etc. Pero, como digo, parece porque no estamos en tiempo real y no estamos viendo a cabalidad, ¿no? Sin embargo, estamos acá poniendo en práctica lo que hemos visto en general, ¿no? Y viendo que lo vamos a observar adecuadamente si colocamos en una adecuada posición al paciente, colocando bien el transductor, en una adecuada técnica, ¿no? Si no, vamos a caer en errores, ¿no? Todo lo mencionado acá se va a ver en las prácticas siguientes, ¿no? Incluso también, no solamente en la teoría, ¿no? Sobre todo, sobre todo en la práctica, cuando estemos con el ecólogo. Ahí vamos a observarlo todo en tiempo real y se va a practicar bastante. Entonces, ahora hablando sobre los efectos biológicos del ultrasonido, no solamente el ultrasonido tiene un uso diagnóstico, ¿no? Como hemos ya hablado, también tiene un uso terapéutico y no solamente asociado a lo que es la radiología intervencionista, que es muy importante esta rama de la radiología porque en lugar de realizar una cirugía, ¿no? Cielo abierto, grandes cortes, la cirugía intervencionista, se utiliza un pequeño corte quirúrgico, ¿no? Y a partir de ese pequeño corte quirúrgico se hacen muchas cosas increíbles. Incluso se pueden hacer embolizaciones, en el caso de miomas uterinos, y como se bloquea mediante émbolos que se mandan a través de un catéter, se bloquean las ramas de la radiología uterina, etc. El mioma es dependiente, obviamente, de una nutrición sanguínea, se va a ir reduciendo. Claro que todo tiene indicaciones, pero incluso se pueden tratar miomas uterinos, también se puede tratar así también la hipertrofia prostática benigna, y un sinfín de cosas, ¿no? También como guía, uno coloca el transductor y ve, ¿no?, la arena, y ahí se hace, se coloca, por ejemplo, el catéter venoso central. Sirve para muchas cosas. Y bueno, también, por sus efectos térmicos, ese efecto biológico, vemos que también tiene un efecto antiálgico y antiespasmódico, ¿no? Incrementa, por ende, el flujo sanguíneo, incrementa la flexibilidad, el metabolismo local, este calor produce vasodilatación. Entonces, dependiendo de las frecuencias con las que se realice determinada terapéutica, va a causar cierto alivio, ¿no?, en todo caso, al paciente. Sobre todo que ahí no está tomando algún medicamento, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no?, porque no es medicamento dependiente. Entonces, es una ayuda también para el tratamiento, cuando se requieren, sobre todo, por fisioterapeuta, etcétera. Acá vemos una imagen, ¿no?, donde cuando se realiza el estudio ecográfico, se tiene que usar guantes, ¿no? Es parte importante, ¿no?, para evitar cualquier contagio, accidente, a veces, ¿no?, que puede estar en la zona, tal vez, no aséptica, etcétera, ¿no? Sobre todo para nosotros protegernos, y el paciente también, ¿no?, para que sea una protección mutua. Bueno, tenemos ahí todos los controles en la pantalla. Tenemos que usar el gel también, ¿no?, de una manera adecuada, cubrir al paciente, ¿no? Ponemos al paciente aquí con una manta, con el paciente también abajo, del ombligo para abajo, si es posible. Se le explica qué se va a realizar. Y, bueno, ¿no? Hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahí vemos un corte, está en longitudinal. Está en longitudinal, ¿no? Entonces, una manera apropiada de evaluarlo, ¿no? Ahora, hablando de los efectos del ultrasonido, el ultrasonido, como ya hemos visto, se basa en, básicamente, el doctor Julio Gutarra, ¿está presente? Sí, doctor. El ultrasonido, a diferencia de otros estudios diagnósticos, ¿cómo lo definiría? De acuerdo a lo que hemos visto. O sea, bueno, el operador dependiente, ¿a eso, doctor? O sea, en comparación con otros. Digo, sus efectos, o sea, ¿qué es la diferencia de la radiografía, de la tomografía? Que tenemos, podemos observar al momento, o sea, al instante. Sí, también, pero como estamos hablando en base a los efectos biológicos, que puedan causar, o la seguridad del paciente, en base al uso de la ultrasonografía, es lo más importante ahí. Que lo hace de primera mano, como mencioné en un inicio, y que quieran, tal vez, el sobreuso también, de la técnica ecográfica, ¿no? Que viene el paciente a ecografía. No tomo porque, o porque es niño, no, tomografía no, y a todos los niños es eco, ¿no? Hasta sin evaluar a veces. ¿Por qué no es, por la potencia, o porque no, no hay esa, exposición de radiación? Claro, es lo último, por lo que no usa radiación. Entonces, esa es una ventaja que tiene la ultrasonografía, ¿no? Que no usa radiación, sino más bien, es una energía mecánica, ¿no? Es una energía mecánica, como habíamos mencionado, tiene un carácter vibratorio, ¿no? Y esta energía mecánica, como es sonido, aparentemente es inocuo, entonces nos permite evaluar, ¿no? al paciente sin someterlo a una radiación. Sin embargo, lo que vamos a tocar acá son los riesgos eventuales que podrían haber, ¿no? Como dice ahí, Procesos biológicos por el uso del ultrasonido, ¿no? O la exposición a este ultrasonido. Aunque en realidad no hay nada confirmado, igual toman ciertas precauciones para emplear la menor potencia y así poder llegar a un diagnóstico preciso. O sea, la idea es, si se va a hacer la ecografía, tiene que ser una ecografía que esté fundamentada, sustentada, ¿no? No es que venga el paciente y no de frente a la ecografía y no lo amerita, ¿no? O, por ejemplo, a veces como suelen poner, ponen, descartar colesistitis aguda y cuando evalúas no hay vesícula porque lo operaron hace 15 años y solamente lo mandan porque tiene dolor y como le duele se señala cerca al epigastro o hipocontro derecho y ya lo están mandando, ¿no? Entonces, a pesar de que no usa radiación, la idea no es mandar de forma injustificada al paciente, ¿no? Tiene que haber una justificación. Entonces, siempre hay que exigir que nos den los datos clínicos que nos pongan el diagnóstico y, bueno, que esté justificado nuevamente, ¿no? Que esté justificado el diagnóstico para hacer una correcta evaluación, ¿no? Para no perder el tiempo. Ahora, al realizarlo tiene que hacerlo una persona con experticia porque, digamos, de que mientras más demores, digamos, podría haber ese riesgo, ¿no? Por el uso de la ecografía que haya algún daño biológico, sea por un efecto mecánico, un efecto térmico, porque igual recordemos que usamos traductores también con alta frecuencia y eso podría de repente tener un daño a nivel de la célula, ¿no? Alterar la membrana celular o el epiterio de algún tejido o quemar algo, ¿no? O sea, todas esas cosas piensan, ¿no? También en los efectos que podría tener en las gestantes, ¿no? Muchas veces o más que todo, ¿no? el control obstétrico que se hace, se piden el control obstétrico donde tienes que ver el perfil cefánico, la circunferencia abdominal y cuando recién estás empezando demoras, ¿no? Demoras, no sé si alguien ha hecho alguna vez ecografía o ha visto, ¿no? Cuando no sabes, recién estás aprendiendo, sobre todo, bueno, residentes, te dejan ahí y estás, será a este nivel, el verso que veo es el cerebelo, no es el cerebelo, la circunferencia cefálica, no sé si es de tal interna a tal interna, de tal externa a tal externa, y mientras más demores, podría tal vez haber un efecto perjudicial en el feto o en el embrión, en todo caso, ¿no? También si uno lo está evaluando, ¿no? Entonces, todas estas variables se toman en cuenta para tratar de minimizar riesgos, ¿no? Pero como dice ahí, bueno, los efectos biológicos no se ha confirmado realmente algo. Pero la exploración, en todo caso, como dije, debe ser lo más breve posible, pero lo más breve posible aplicando el principio Alara. ¿Qué es el principio Alara? ¿Alguien sabe qué es el principio Alara? ¿Lo han leído quizás? ¿Hay que hacer los comentarios? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien sabe que es Alara? ¿Alara? ¿Alara? Bueno, entonces, Alara, un pelín versículo, porque, bueno, tal vez un término nuevo, ¿no? Alara es o el principio Alara, que se usa tanto para lo que es la radioprotección, igual acá también el principio Alara, la optimización o principio Alara, que se suele decir, es, o corresponde a estas siglas, que están en inglés, a una expresión que se traduciría como as low as reasonably achievable, o sea, esto quiere decir, tan bajo como sea razonablemente posible, ¿no? Entonces, tiene que ser la menor potencia, ¿no? Pero, que sea lo suficiente como para ver, como para que el sonido pueda regresar, ¿no? Y se pueda manifestar, graficar en la pantalla. lo mínimo necesario. Entonces, en eso se basa el principio Alara. Tan bajo como sea razonablemente posible. Y eso es muy importante tener en cuenta, al menos de manera teórica, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta como dije. Entonces, acá vamos a hacer lo que es la evaluación de la célula. Que hay un, primero, ¿qué dice esto? El bloque constructor universal de todos los tejidos vivientes es la célula, ¿no? Como sabemos, ¿no? Es la unidad fundamental, ¿no? Y el cuerpo posee una tremenda variedad de formas y medidas de las células del cuerpo, ¿no? Desde la cabeza, las neuronas hasta los pies. Sus medidas varían entre 10 micrómetros a 100 micrómetros. Ahora, el efecto de los ultrasonidos sobre las células va a depender de la potencia de ellos, es lo que mencionan, ¿no? Por eso uno tiene que ver la potencia con la que va a trabajar, Con el transductor y no solamente la potencia sino el tiempo, ¿no? Qué tanto se va a exponer el paciente. Entonces, a bajos niveles de potencia que son utilizados en el diagnóstico según el principio Alara, tan bajo como sea razonablemente posible, la célula va a experimentar un poco trauma mecánico y un poco cambio de temperatura también. Entonces, como que la célula no se va a ver dañada tanto, ¿no? O nada, ¿no? A diferencia de niveles muy altos, la pared celular puede ser dañada o aún incluso destruida, ¿no? Volcándose el contenido y destruyéndose la célula. O sea, habría una alteración de esta. Entonces, al destruirse la célula, ¿qué se daña? Se daña a las finales de los tejidos, ¿no? Porque todo conforme a las finales es un tejido poniendo un órgano. Entonces, también se puede producir daño en los organelos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Y se mueren muchas células por la exposición de los ultrasonidos en tejido no puede ser capaz de repararse suficientemente y ahí ocurre un daño tisular, bueno, lamentablemente severo, ¿no? Ya es irreversible. Ahora, a nivel del tejido epitelial, el tejido epitelial está formado por células que se ubican en capas para cubrir diferentes superficies del cuerpo. Las funciones fundamentales de ese tejido van a ser las de protección, compartimentación, la regulación de las secreciones, el intercambio de sustancias de los órganos que cubren. Entonces, es muy importante la integridad de este tejido epitelial por lo que estamos viendo. Como las capas del tejido epitelial son relativamente delgadas, el tejido epitelial normalmente no es un factor importante en la determinación de las propiedades acústicas en las diferentes regiones del cuerpo. Los tejidos conectivos muscular conforman un porcentaje mucho mayor de volumen de los órganos y vísceras, ¿no? Entonces, como que esto nos está concluyendo que el tejido conectivo digamos no es que se exponga a algún daño, ¿no? Más que todo el tejido epitelial, ¿no? Más bien el tejido conectivo muscular es el mayor porcentaje, ¿no? Donde debemos enfocar si hay alguna alteración. Sin embargo, tampoco uno lo descarta. Como digo, no hay en sí algo concluyente, ¿no? Entonces, a nivel general, cuando vemos esto, sobre todo en las últimas cuatro décadas, el uso del ultrasonido en la medicina y sobre todo como ya se mencionó en obstetricia, ¿no? Se ha expandido considerablemente y se ha vuelto una herramienta indispensable en el control prenatal, Entonces, nosotros tenemos que, digamos, tener cuidado en no sobrepasarnos el tiempo de la evaluación de cada paciente, ¿no? Porque justamente cada ecografía tiene un tiempo determinado y no exponerlo a una potencia elevada, ¿no? Del transductor. Tiene que ser con la mínima potencia razonablemente para conseguir el diagnóstico correcto. Entonces, tratando así de reafirmar, ¿no? Volvemos a lo que hablamos antes, seguimos conversando esto para unir caos y llegar a reafirmar que toda sobreexposición es mala, ¿no? Y en este caso podría ser mala, ¿no? Porque estamos evaluando todo lo que se ha hallado acá. En cuanto al tejido muscular, las células del tejido muscular son unidades alargadas que se encuentran organizadas en haces, ¿no? Los haces musculares que van a conformar el músculo. Su célula que es el miocito, etcétera, con sus organelos, etcétera, ¿no? Que, como dice lo que da el movimiento control en las partes del cuerpo en relación a su contracción o relajación, el tejido muscular se va a clasificar en liso en estriado dependiendo de su apariencia ante el microscopio óptico. El músculo liso es controlado de forma involuntaria y se encuentra en las paredes del tracto digestivo, conductos de las glándulas, en las paredes de las arterias y venas. El músculo estriado se controla más bien de forma voluntaria en el caso del músculo esquelético como bien sabemos todos. Y es utilizado como para crear movimiento, crear acción. Y bueno, es involuntario en el caso del músculo cardíaco que posee células musculares estriadas y especializadas para poder llevar a cabo la función cardíaca continua. El tejido nervioso se utiliza en el cuerpo para el control y la comunicación. Hay células nerviosas llamadas neuronas que son usualmente largas, actúan como líneas de transmisión recogiendo, transmitiendo, distribuyendo los impulsos nerviosos. Se estima unos 14 billones de células nerviosas en el ser humano distribuidas casi en todo el cuerpo y que tienen un control local. Sin embargo, solo en el cerebro y en la médula espinal la densidad de las neuronas es suficiente como para afectar la propagación acústica. Por otro lado, los nervios con punto axones son delgados y se encuentran diseminados, no modificando apreciablemente las propiedades acústicas de los tejidos básicos como el muscular que ellos inervan. De esto, ¿qué podemos decir? De que puede tener un efecto el ultrasonido, sin embargo, no se usa el ultrasonido a nivel de cráneo. ¿Por qué motivo? No se usa. Elizabeth Reynoso. Sí, doctor. ¿Por qué no se suele usar el ultrasonido para evaluar el cerebro? ¿Por qué? Hemos conversado. debido a la barrera del hueso no va a permitir la sangre. Claro, perfecto. Pero es una pregunta de sentido común pero que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces si no sabes la física tú puedes pensar ah, se golpeó la cabeza y al que no sabe puede mandar ecografía de cráneo, ¿no? Descartar hematoma epidural, subdural que sería obviamente un estudio no justificado, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? Pero no falta, ¿no? O sea, que no sabe la base física cómo puede pasar. Bueno, y evidentemente la calota cráneana no va a permitir el paso del sonido, no se va a ver, ¿no? Pero sí se suele utilizar cuando son niños, ¿no? recién nacidos a veces se piden a término, a pretérmino, a pretérmino, uno tiene sospecha de que hay una hemorragia ventricular, ¿no? O una patología de sustancia blanca que a veces se puede ver con zonas hiperecogénicas o sangrado en el tálamo, sangrado incluso se puede ver en los ventrículos, ¿no? También se podría ver, ¿no? O incluso también imágenes quísticas en el cerebro. En ese caso, ¿a qué cerebro? ¿Por qué sí se le puede pedir a un recién nacido ecografía? Doctor, doctora Emily. Ahora sí me funciona. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, doctora, la escucho bien, buenas tardes. Ah, porque en los recién nacidos está la, la no ha cerrado todavía. ahí está la fontanela, ¿no? Entonces, por ahí se puede visualizar. Muy bien, claro, y como son ventanas hacia el cerebro, por ahí se puede visualizar, tanto por la fontanela anterior o la fontanela posterior. Sí, doctora, está bien, gracias, gracias por su participación. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? y cuando se hace una ecografía fontanelar, usualmente a veces no nos lo enseñan tampoco en la residencia, ¿no? Eso yo lo aprendí ya de asistente incluso, porque cuando roté en el hospital de niños, a veces, al menos cuando yo roté no había o no lo hacía, no sé, pero ya como asistente tuve que aprender. No es difícil tampoco, pero sí se suele pedir a menudo, ¿no? Es importante también saber ecografía transfontanelar. Ahora, hablando de lo que es el tejido conectivo, es una amplia categoría encontrada a través de todo el cuerpo. El tejido conectivo es llena muchos de los espacios entre los órganos. El tejido conectivo es el tejido de sostén, ¿no? De los órganos. Provee soporte, conexión entre varias partes del cuerpo. O sea, lo conectan, Como menciona ahí, pero principalmente el tejido conectivo es un tejido formado por fibra, colágeno. Este es un tejido de sostén. También sirve como material para otras células que circulan como el caso del plasma que transporta eritrocitos, glóbulos blancos y el resto de los componentes sanguíneos. Ahora, hablando de lo que es el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo laxo posee una estructura tipo de red de células espaciadas. Contiene fibras proteicas, pero no tantas como el tejido conectivo denso, ¿no? Solo se encuentra en la menuda entre los órganos y llenando espacios anatómicos. El tejido conectivo denso está caracterizado por gran abundancia de fibras que proveen resistencia y también ¿qué van a proveer? Van a proveer elasticidad según las necesidades. Los tendones y las cápsulas de los órganos son ejemplos de este tipo de tejido. El hueso es un tipo de tejido conectivo en el que la sustancia extracelular se solidificó. Es la calcificación, por eso es duro, no permite el paso del sonido, entonces es un hueso fuerte, es un hueso rígido. Sirve como protección, es un soporte también, protección, por ejemplo, de la masa encefálica, la bóveda craneana lo protege. Ahora, el hueso es más denso que los tejidos blandos, como ya lo hemos visto, no tiene una impedancia acústica bastante alta. Es mucho menos comprensible que el tejido blando, lo que lleva una mayor velocidad de propagación de las ondas acústicas y mayor impedancia, en lo que ya hemos visto, la mayor impedancia acústica. Lo que es la sangre es un fluido que lleva nutrientes, quita los desechos de todas las regiones del cuerpo por medio de tanto de glóbulos rojos, transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, cumple muchas funciones metabólicas y además la sangre puede llevar calor desde o hacia una región, siendo un contribuyente importante para la regulación térmica del organismo. Esto se dé en mucho caso. La porción líquida de la sangre llamada plasma que está compuesta tanto por agua con muchos electrolitos y proteínas. Una apreciable porción del total del volumen sanguíneo cerca del 40% está ocupada por los glóbulos rojos. Los eritrocitos son células altamente especializadas para el transporte de oxígeno poseen una forma bicóncava lo cual maximiza su relación superficie-volumen y esto incrementa el intercambio de gases. Acústicamente que es lo importante acá que esto es a recalcar bastante importante los glóbulos rojos actúan como pequeños dispersores de los ultrasonidos permitiendo así la medición del flujo sanguíneo a través del efecto Doppler es lo que mencionamos en la ponencia de la mañana. El Doppler se basa en el movimiento en la sangre pero ¿por qué? Por los eritrocitos que están presentes. son como lo menciona dispersores del ultrasonido pequeños dispersores debido a que el tamaño de los eritrocitos es mucho menor que la longitud de onda de los ultrasonidos la dispersión de las ondas acústicas se clasifica como una dispersión de Rayleigh la célula absorbe la energía de la onda acústica y la remite como si fuera una antena así lo lo que lo menciona Ahora efectos fisiológicos del ultrasonido terapéutico Entonces como ya hemos mencionado tiene un componente terapéutico ¿no? que estamos viendo y no solamente a nivel terapéutico sino también de lo que es la rehabilitación dependiendo de las reacciones o respuestas que este otorgue Entonces normalmente cuando se habla de un efecto fisioterapéutico fisiológico fisioterapéutico o en caso de rehabilitación se relaciona en lo que es el uso de la fisioterapia como si fuera también un masaje que brinda calor brinda relajación la vasodilatación como explicaba una de las primeras diapositivas Entonces actualmente se usa este ultrasonido como como dos efectos dos efectos que presenta uno de ellos es el efecto mecánico o sea estoy viendo esto a grosso modo porque la onda ¿qué hace la onda? cuando atraviesa una distancia a ver aquí Elizabeth Reynoso cuando la onda atraviesa una determinada distancia ¿qué características tiene esta onda cuando de acuerdo a la amplitud o a la potencia acústica que hemos visto hay una compresión y descompresión y que esto va a través de una determinada distancia ¿qué característica tiene esta onda? es una onda ¿cómo la defines? es una onda con energía mecánica no electromagnética pero ¿cuál es su característica? que se comprime y se descomprime ¿cómo llamas a esto? sabría cómo decir variado ¿qué es el sonido? es un fenómeno es una onda se transmite como formas de onda pero es un fenómeno ¿qué característica tiene este sonido? si se comprime y descomprime comprime descomprime comprime descomprime ¿qué es el sonido? ¿tiene una frecuencia? claro tiene una frecuencia sí tiene un ciclo pero cuando hace ¿recuerdas que hace una potencia de la vibración que le llamamos amplitud y hace como una montañita ¿recuerdas que hace se ve mi mouse que hace así ¿lo ve? ¿se ve? acá se ve así ¿no? hace así ¿no? ¿te acuerdas que hace así y así? hay una amplitud ¿no? que es la potencia de la vibración ¿te acuerdas que por encima de la línea de base hace un pico ¿no? sí es un valle ¿no? o sea una cresta y el valle ¿no? esto es comprime y descomprime entonces imagínate que es como que tiembla entonces es una característica del sonido no te olvides no se olviden que es un fenómeno vibratorio ¿correcto? sí ya entonces como es un fenómeno vibratorio entonces la onda va a dar la redundancia va a producir una vibración porque son ondas sónicas que van a causar una compresión y descompresión en el tejido ¿no? compresión y descompresión en el tejido y eso actúa a manera de micromasaje digamos ¿no? en la zona que se está tratando entonces ese es un es un efecto positivo ¿no? que tiene también el ultrasonido ahora también bueno vamos a leer acá lo que dice ¿no? tiene los efectos fisiológicos a nivel general tiene una reacción química porque el sonido en este caso el ultrasonido estimula ¿no? reacciones químicas y procesos que aseguran la circulación de los elementos necesarios y radicales para la recombinación tiene una respuesta biológica el ultrasonido aumenta la permeabilidad de las membranas entonces mejora el paso del líquido ¿no? entre ¿qué se dice? la membrana celular entre el citoplasma y el extracelular ¿no? ese intercambio de nutrientes esta cualidad tiene importancia en el proceso de penetración de las moléculas del medio conductivo con el uso del gel que se ven empujadas a través de la piel por las ondas ultrasonicas ¿no? esto tiene fines terapéuticos las respuestas mecánicas la vibración ¿no? como estábamos hablando previamente pero bueno tratamos de lo que es ¿no? interpretar y explicar ¿no? en base a la experiencia de lo que se ve ¿no? la vibración ultrasonica va a deformar la estructura molecular de sustancias con uniones flojas este fenómeno es terapéuticamente útil por efectos escleróticos producidos con el intento de reducir el espasmo aumenta la amplitud del movimiento por la o debido a la remoción de adherencia de tejidos rotura de los depósitos calcificados o sea puede incluso destruir ¿no? como si fuera un pequeño temblor ¿no? esa calcificación la puede desmenuzar depende también ¿no? no todos los pacientes son iguales también no toda calcificación es igual utilizando utilizando potencias elevadas o tiempos prolongados se pueden colapsar las moléculas y producir destrucción de las sustancias debido a un fenómeno de cavitación es lo que mencioné entonces por ejemplo acá podríamos tener un ejemplo cuando tenemos un cálculo renal un cálculo renal también se utilizan ondas de choque que destruyen el cálculo ¿no? pero no todos los cálculos se van a destruir unos cálculos también dependiendo de su tamaño pero sobre todo más que el tamaño depende de la densidad del cálculo no sé si habrán visto que hacen un efecto de ondas de choque y pulverizan un cálculo renal que puede estar en el ureter pero no todos van a responder ese tratamiento porque depende también de la densidad y esto tú lo puedes medir por tomografía por eso todo estudio es complementario y la ecografía no es inferior ni superior ni la tomografía superior se complementan digamos tú por ecografía va a ser así ¿no? vamos a vamos a 25 regresamos acá ¿no? este creo que ¿no? ya vamos acá el riñón y vemos un cálculo que mida 9 milímetros digamos ya genial tiene 9 milímetros y pensamos que con esas ondas de choque de sonido se destruye pero a pesar que no es un cálculo tan grande no se destruye ¿por qué? porque depende también de la densidad de su composición cálcica como mencionaba ahí porque va a ser más duro a raíz de esto tomamos una tomografía para ver si es candidato o no entonces la tomografía vamos a ver un cálculo en las fases sin contraste y vamos a ver una imagen hiperdensa ¿no? clavada acá en el cálice inferior y si tiene menos de 800 unidades housefield o sea huache es candidato a esta litotricia ¿no? pero si tiene más de 800 unidades housefield más candidato sería en vano hacerlo acá estamos haciendo una unidad de todo lo que estamos leyendo estudiando y vemos que se complementa tanto lo que puedas hallar en ecografía con la clínica del paciente con el estudio tomográfico y ver si va a recibir cierto tratamiento o no entonces esto es muy importante bueno es importante ver que cuando se utiliza el ultrasonido de forma terapéutica puede ser de forma continua o un ultrasonido pulsado el ultrasonido continuo se utiliza como termoterapia profunda y selectiva en estructuras tendinosas periarticulares puede ser un dolor de rodilla o una patología del manguito rotador ¿no? etcétera y en el ultrasonido pulsado la emisión pulsante la más utilizada actualmente por sus efectos sobre la inflamación sobre el dolor o sobre el edema ¿no? es más utilizado el pulsado está indicado en procesos agudos o en procesos inflamatorios importante destacar que este proceso de utilización de estas ondas sonoras no es invasivo no utiliza radiación y no es doloroso al menos de forma categó no hay algo establecido aparentemente no hay efectos secundarios al menos faltaría ampliar más los estudios para demostrar que estos se den ¿no? ¿no? los efectos biológicos de los ultrasonidos como os he mencionado es uno producción local del calor por la absorción que es mayor en el Doppler color o en el Doppler pulsado el índice térmico es un indicador del potencial relativo de aumento de la temperatura tisular de manera que cuando es uno implica que con la exploración ecográfica se puede incrementar la temperatura en un grado centígrado los exámenes que incrementan la temperatura menor de los grados centígrados no presentan riesgo entonces es importante nuevamente no someter al paciente a un largo tiempo de la evaluación ecográfica ahora el transductor emite una energía mecánica entonces va a generar también calor no solamente los efectos que hemos estado viendo y el efecto del calor suele subirse en un grado pero hasta dos grados digamos tolera menor o igual de los grados centígrados no presentan riesgo y este es un dato importante pero si estás digamos tratando de ver el cálculo en la vesícula si estás ahí dos horas que no veo el cálculo doctor no veo el cálculo tampoco no vas a quedarte ahí tanto tiempo por todo también cuando evaluas un perfil biofísico ahí está la información etcétera que hablan de ese riesgo entonces tratar de no estar en un tiempo exagerado y tener en cuenta este dato menor o igual de los grados centígrados no presenta riesgo además de esto va a haber un problema para que es la cavitación es el crecimiento o formación de burbujas de gas en un medio líquido el pulso de ultrasonido puede inducir una fase de transición entre un estado líquido y otro gaseoso cuando estas burbujas son inestables su energía se va a liberar produciendo también un aumento local de la temperatura se denomina índice mecánico a la medida estimada de la presión acústica es la potencia transmitida y aplicada a los tejidos directamente proporcional a la capacidad de generar cavitación y envío por tanto hemos de explorar con el mínimo índice mecánico posible está todo en relación al criterio ALARA que hemos visto no tan bajo como sea juicioso realizar una exploración o una exposición perdón una exposición que durante el diagnóstico in situ incremente la temperatura del embrión o del feto 41 grados centígrados como ya hemos visto mayor o igual de 2 grados centígrados ya sería algo que puede ser nocivo pero acá dice cuando ya llega a 41 grados 41 grados centígrados o sea 4 grados centígrados más que la temperatura normal por 5 minutos o más debería ser considerado potencialmente dañino esto tenganlo bastante en cuenta este párrafo sobre todo porque puede venirles pregunta de exámena pero esto es importantísimo esta es la temperatura y dice más de 5 minutos expuesto a estos más de 4 grados centígrados ya puede causar un daño y puede ser irreversible por todo si está aún evaluando el cuerpo transvaginal no 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 encuentra no sabes medir bien en lo que tú sepas lo caudal o quieres ver el ductus venoso y no no lo encuentras ¿no? entonces hay que tratar de menor tiempo posible la menor exposición la menor potencia ahora según el párrafo menciona que ha sido demostrado experimentalmente que la cavitación acústica puede o sea habla de una posibilidad no o sea acá no está siendo categórico no puede alterar los tejidos de los mamíferos esos tejidos que hemos estado viendo ¿no? el tejido conectivo el tejido muscular etcétera ¿no? o sea todo puede ser potencialmente alterado es por tanto importante considerar su significancia en las aplicaciones médicas del ultrasonido los antecedentes animales actualmente disponibles nos indican que es prudente reducir la exposición ultrasonica humana postnatal del pulmón al mínimo necesario para obtener la información diagnóstica requerida y bueno sí es importante esto que menciona pero también hay que tener en cuenta que la ecografía pulmonar no se suele usar ¿no? para eso hay otros métodos de diagnóstico como la radiografía o sea al menos acá lo que dice postnatal ¿no? porque por ejemplo mientras está en el útero se puede evaluar el feto se puede evaluar el pulmón es fácil de evaluar si por ejemplo nosotros vemos una imagen quística nuevamente una pregunta como para repasar doctor doctor a ver Luis Luis Garro sí doctor ¿cómo está doctor? una imagen quística ¿cómo la definiría? ¿recuerda? ¿qué? una imagen con con bordes regulares anecogénica con sombra acústica bueno refuerzo si tuviera sombra acústica sería más bien hiperecogénico calcificado entonces sería este con refuerzo posterior claro no se preocupen cuando yo estaba en la residencia etcétera yo tenía en la cabeza decir refuerzo pero me salía sombra acústica creo que ha pasado lo mismo es cuestión de adaptarse entonces una imagen sí sí es una imagen quística como había dicho es una imagen anecogénica negra con refuerzo acústico posterior unas sombras laterales ¿no? entonces por ecografía un control obstétrico si nosotros vemos esa imagen quística en el pulmón podemos poner ¿no? quiste ubicado en el lóbulo superior del pulmón derecho ¿qué podría tratarse? ya desde un inicio se puede detectar alguna patología prenatal cosa que ya el diagnóstico es temprano y el tratamiento precoz eso es fundamental sin embargo claro sin estar pues no sé una hora ahí tratando de ver si hay o no algo en el pulmón ¿no? porque por el riesgo de la temperatura menciona que es potencialmente dañino sin embargo usualmente no suele pasar esto pero se menciona porque ya han habido estudios en animales etcétera pero bueno ¿qué podría pensar una imagen quística en el pulmón de un feto? podría sospecharse de una malformación adenomatoidea quística y ya desde ahí ya se hace el diagnóstico también se puede ver en el ombligo unas gastrosquisis también se puede ver se puede se puede también ya diagnosticar patología renal también etcétera pero teniendo cuidado con el tiempo de exposición eso es eso es lo importante entonces las evaluaciones de seguridad deberían incluir características del lugar donde se realiza la exposición ultrasonica los umbrales para los efectos biológicos no térmicos se ven minimizados en tejidos que naturalmente contienen cuerpos gaseosos como pulmones e intestinos todos los tejidos con presencia de cuerpos gaseosos introducidos como agentes de contrasto ultrasonico digamos son lugares donde dicen el efecto biológico no térmico el no térmico es minimizado donde hay aire donde hay gas pero como dice se ve minimizado no dice que sea abolido o sea siempre puede existir un pequeño un pequeño riesgo ¿no? en todo esto ahora también es útil el ultrasonido como una técnica guía en múltiples procedimientos intervencionistas sea el drenaje de colecciones porque vamos al evaluar ¿no? digamos una apendicitis digamos vamos a imaginar que esto es una nuevamente una imagen ¿no? para poder comprenderlo ¿no? supongamos esta imagen ¿no? que bueno sabemos que es vesícula ¿no? pero vamos a imaginar que estamos en posilíaca derecha no vamos a esta imagen no la vamos a ver no vamos a ver acá solamente esta no vamos a enfocar en esta imagen entonces vemos que es un contenido anecogénico ante el antecedente que se ha operado por una apendicitis que está haciendo fiebre en el posoperatorio cinco días seis días posoperatorio y se trataría de un absceso sobre todo si vemos muchos puntos que se denominan ecos internos y que cuando uno comprime con el transductor y sacude van a ser remitentes a la ecopresión ¿qué quiere decir? de que se desplazan entonces por ecografía vamos a ver esto y podemos ser una guía para el drenaje de este absceso ya con catéter de nefrostomía con la guía con el agua etcétera llegamos acá pulsamos y dejamos el catéter entonces es importante como guía intervencionista también para biopsias como vimos en la ecografía de mama cuando tenemos una lesión sospechosa que sea Virats 4 en adelante recordemos que Virats es una clasificación para evaluar el riesgo de malignidad y evitar el número de biopsias innecesarias entonces en este ejemplo importante porque vemos una lesión sospechosa y la biopsiamos ahora pueden haber varias lesiones pero uno no importa el tamaño incluso puede ser grande varias grandes y feas o no tan feas digamos pero una pequeña que sean hipoacogénicas bordes irregulares o microcalcificaciones con una reacción desmoplásica alrededor que sean más sospechosas se biopsia la lesión más sospechosa y por guía ecográfica se puede también las nefrostomías también se pueden hacer por guía ecográfica aunque se suele complementar con tipografía con el fluoroscopio que nos va a ayudar pero bueno también ablaciones por radiofrecuencia últimamente esto está bastante en boga he tenido la oportunidad de ver en mi interchip como ponen una aguja térmica con guía ecográfica digamos supongamos para evitar la radiación que está bien pegada a la pared plural un nódulo supongar y se puede ver por tipografía llega a esa aguja y lo dejan ahí a determinada temperatura 12 minutos aproximadamente y eso calienta y quema todo ese nódulo ese tumor también quema evidentemente un área perilesional para asegurarse de la ablación total de esa tumoración o nódulo metastásico etcétera eso también se puede realizar en hígado por ejemplo y son procedimientos mínimamente invasivos de alta eficacia lamentablemente son caros no creo que todos lo hagan pero se hacen también incluso para los nódulos malignos tiroideos también se puede hacer ablaciones por radiofrecuencia y la doctora que nos enseñó en el hospital Cayetano de Heredia realiza ablaciones por radiofrecuencia en tiroides son grandes procedimientos también esclerosis de quistes cavidades que habíamos hablado tratamiento de las calcificaciones como hemos visto que puede destruir puede ser completo o parcial o al menos calcificaciones del maquito de los rotadores tratamiento de las roturas tendinosas que realizan las finales con un micromasaje y mejora el flujo sanguíneo disminuye por lo tanto el edema la inflamación como hemos visto en dispositivas previas esto es bastante bastante importante bueno entre otras muchas como dicen también ultrasonidos dirigidos a la alta frecuencia ¿no? que su sigla es UDA es una alternativa terapéutica también para la destrucción de tumores sólidos benignos y malignos ¿no? se basan en las características de los ultrasonidos como capacidad de producir una energía muy localizada controlar el tamaño y la localización del área focal la capacidad de emplear intensidades de ultrasonidos suficientes para destruir tejidos originando un área de necrosis coagulativa sin dañar las estructuras adyacentes ¿no? esto es sumamente importante entonces vemos que si bien es cierto puede haber un potencial de riesgo para la salud sobre todo enfocado a nivel materno no obstétrico pero también vemos de que tiene grandes utilidades que incluso sus efectos adversos ¿no? el efecto térmico la cavitación también se utilizan a favor de la medicina bueno y esto se produce lo que hemos estado hablando por los bioefectos los ultrasonidos ¿no? tanto lo que es la cavitación y el calentamiento de manera que una elevación de la temperatura dice por encima de 56 grados durante un segundo genera una rápida toxicidad térmica causando una necrosis coagulativa irreversible la cavitación es más compleja e impredecible aunque también produce una necrosis coagulativa o sea ambos ya han puesto una necrosis coagulativa y depende de la longitud de la onda la frecuencia y la intensidad por eso nuevamente ¿no? como mencionaba en la primera diapositiva según Alara ¿no? a la menor intensidad posible como sea razonablemente posible para evitar este los daños ahora los efectos biológicos adversos y seguridad de ultrasonido en el embarazo algunos estudios mencionan que puede existir estos efectos biológicos ¿no? durante el embarazo pero se han reportado pero como mencioné también desde un inicio no hay tampoco algo concluyente y estos efectos adversos son los siguientes ¿no? peso bajo al nacer dislexia retraso en el habla y el uso preferente de la mano no diestra de la otra mano en los últimos años en los últimos años el uso el uso del ultrasonido como herramienta en la obstetricia ha llegado a ser indiscriminado como ya lo hemos conversado ¿no? o sea todo es indiscriminado afortunadamente ya en muchos hospitales los radiólogos ya no hacemos la psicografía obstétrica eso ya lo están haciendo los mismos ginecólogos pero como como mencionado si bien es cierto lo hacen lo hacen los ginecólogos pero en algunos lados aún lo hace el radiólogo ¿no? y cuando yo he tenido la oportunidad de hacer una guardia de las emergencias cuando cuando el radiólogo asume la parte ginecobstétrica si en una guardia se ven pueden llegar a verse 30 pacientes independientemente si hay tomografías hablo solo de ecografías porque hay a veces guardias muy pesadas y así era la realidad del Casimir Ullo o sea en la universidad cuando iba a rotar y ahora que trabajo ahí también es bastante fuerte de 30 pacientes yo diría que 15 o 20 eran ginecobstéticos varios de ellos eran innecesarios ¿no? porque bueno por X motivos ya control biofísico perfil biofísico casi todo era perfil biofísico y muchos estaban si no todos estaban normales ¿no? salvo si cuando venían por pues estaban embarazadas sin un sangrado era diferente ¿no? era la gente amenaza a bors aborso incompleto o aborto completo a veces había embarazos ectópicos embarazos ectópicos complicados donde ves solamente coágulos ya observas a nivel de algún anexo en esos casos ante la sospecha ya uno no lo manda pides beta-HSG correlacionada con clínica etcétera ¿no? pero como bien dice ahí ya a nivel obstétrico el uso ya ha llegado a ser totalmente indiscriminado entonces la gente se realizan gran número de estudios no justificados ¿no? como menciona ahí ¿no? entonces de acuerdo a la evidencia actual y la exposición al ultrasonil la vía fetal según la evidencia actual ¿no? que menciona no se asocia aparentemente a aspectos adversos importantes es lo que menciona aparentemente sin embargo como menciona bien aquí también sin embargo no es prudente exponer a nuestros pacientes a es prudente perdón es todavía prudente exponer a los pacientes una menor cantidad de energía ultrasonica lo necesario como para tener el diagnóstico tal cual como dice el principio Alara ¿no? el principio Alara es lo que menciona es as low as razonable achievable ¿no? que es tan bajo como razonablemente sea posible entonces eso es lo lo más importante que menciona ahí ¿no? que pueden haber sí estos efectos adversos pero que no hay en sí algo categórico es necesario que sea un operador dependiente apto y bueno que se sepa sobre la responsabilidad del uso seguro del ultrasonido en sus diferentes modalidades ¿no? para disminuir el riesgo potencial de efectos adversos biológicos sobre el feto de todas maneras en cuanto a lo que es el bajo peso al nacer lo que se han realizado son estudios en animales ¿no? y eso lo tratan de extrapolar y han descrito que la exposición prenatal al ultrasonido podría porque todo acá habla incondicional podría relacionarse con peso bajo al nacer aparentemente provocaría un crecimiento disminuido una baja talla un crecimiento como lo llaman somático disminuido ¿no? y esto ¿a qué se debería el efecto térmico sobre los tejidos? mencionan que hay un riesgo de peso bajo al nacer posterior a cuatro o más exposiciones al ultrasonido sin embargo estos resultados no son categóricos solamente tratan de extrapolarlos ¿no? pero igual son importantes pero al no ser categórico no es contundente pero hay que tenerlo en cuenta en todo caso no sobrepasarse los controles obstéticos y por alguna u otra emergencia si está justificado si realizar la economía del paciente en lo que es la dislexia por lo por lo que se conoce no hay así una asociación entre el ultrasonido o sea que la exposición al sonido el ultrasonido en el feto con la incidencia o sea el número de casos nuevos de dislexia realmente hay pocos estudios al respecto es lo que mencionan entonces simplemente te dan una probabilidad o sea al final lo que te están sugiriendo es de que seas juicioso en el acto ecográfico en algunos estudios si no me equivoco dicen que ha habido una mayor proporción de dislexia cuando se les ha sometido un ultrasonido en vida fetal pero más lo lo suelen atribuir a complicaciones del embarazo de otra índole que netamente al uso del ultrasonido esto simplemente es circunstancial entonces no no es tampoco que que produzca algo importante ¿no? ¿no? ahora el retraso en el habla ¿a qué se refiere con este estudio? entonces en un intento mencionan en un intento de determinar si existe una asociación entre la exposición prenatal y el ultrasonido en relación en relación con el retraso en el habla sobre todo en los niños estudiados que tienen un retraso en el habla de causa no conocida ¿no? tratan de ver si se le puede atribuir el ultrasonido de la posible causa se hace este estudio pero mencionan que no se observa un efecto dosis respuesta o alguna relación con el tiempo de exposición y en otros estudios se comparó la incidencia del retraso en el habla en diversos niños con antecedentes de exposición en útero al ultrasonido y también no se han reportado diferencias significativas en la incidencia de retraso en el habla o en la tartamudez entonces hasta ahí los tres puntos que vamos viendo van de la mano con lo que hemos concluido ¿no? vamos acá viendo uno por uno entonces no no hay nada categórico pero sin embargo no se puede descartar del todo ese es el mensaje la idea que se debe tener en base a todos estos efectos que produce el sonido entonces podemos llegar a concluir por lo menos hasta el momento que es una técnica inocua ¿no? por así decirlo ¿no? aparentemente no hay nada categórico y si se realiza cuando es indicado de forma segura ¿no? rápido pero no mal hecho entonces prácticamente no hay un riesgo ¿no? pero sin embargo acá mencionan ¿no? las posibles las posibles alteraciones en cuanto al uso de la mano no diestra se reportó que mencionan unos ensayos que he estado revisando mencionan un ensayo clínico aleatorizado al azar mucho mejor una asociación mencionan pero que no es una asociación con una tasa significativa entonces que concluyen concluyen de que con estos resultados no podría derivarse que la ecografía el ultrasonido produzca el uso preferente de la mano no diestra en otros estudios por ejemplo también se reporta dice cierta prevalencia el uso preferente de la mano izquierda en niños que hacían que habían sido expuestos al ultrasonido en útero en comparación con los controles que no fueron evidentemente sometidos a la a la ecografía entonces dice se hace más fuerte esta asociación cuando la exposición se realiza entre 19 y las 22 semanas de gestación pero se hizo también un metanálisis sobre esto por ejemplo metanálisis que es un conjunto de ensayos clínicos que tiene un gran peso una gran evidencia del metanálisis y en el metanálisis confirman una débil asociación entre la exposición prenatal al ultrasonido y al uso de la mano izquierda en los niños entonces como bien dice el párrafo de acuerdo a la evidencia actual la exposición al ultrasonido en la vida fetal aparentemente no se asocia a efectos adversos importantes aparentemente y si se asociase se pueden reducir ¿no? tomando las medidas preventivas correspondientes en todo caso el riesgo sería mínimo ahora en lo que menciona el Doppler también es un punto importante ¿no? que las intensidades promedio en tiempo del equipo Doppler obstétrico típico usado para escuchar el latido del corazón fetal ¿no? que es importante ahí lo ponemos en modo ya no ve en modo M que si se llega a hacer la clase de hipografía obstétrica podríamos verlo podemos evaluar el latido cardíaco fetal y también para monitorear el ritmo cardíaco en el periodo de gestación tienen los mismos rangos que los equipos de onda pulsada entonces no hay mucha diferencia acá en lo que es el Doppler pero estos sistemas operan de modo de onda continua con 0,2 a 2 MW por centímetro cuadrado y 0,6 a 80 MW por centímetro cuadrado el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones podría implicar un aumento en los niveles de exposición sí bueno sí esto es esto es cierto pero de todas formas no a todos se les pide Doppler solamente digamos cuando aplicas el Doppler en este caso si va a ser en la etapa de gestación es mayoritariamente es para un descarte de cromosomopatía entre las 11 semanas a 13 semanas 6 días para para ver el ductus venoso etc entonces no es que sea el Doppler también usado de forma habitual en la gestación tiene también otras utilidades para hacer otros diagnósticos pero principalmente es ese no digo que sea el único para la dosis es una medida cuantitativa de un agente dado o de un agente impartido y combina cantidades tales como la intensidad y tiempo de exposición no ha sido identificado un valor para la dosis en el ultrasonido la variación de las propiedades de los tejidos entre individuos tanto como las condiciones en que se realizan los exámenes hacen que la dosis una cantidad difícil de precisar por esta razón no existen registros de la dosis aplicadas a la madre o al objeto en experiencias clínicas en particular muchos de los estudios relativos a la seguridad del ultrasonido de diagnósticos humanos fueron considerados inadecuados debido a los problemas de carácter técnico para conducir tales investigaciones algunos de los más de 35 estudios en animales publicados que nos sugieren nos sugieren que la exposición al ultrasonido en el útero pueda afectar el crecimiento prenatal pero como hemos visto son estudios en animales que si es importante pero cuando se aplica a los humanos no hay algo categórico no hay una no hay una relación causal fuerte cuando los efectos teratológicos no han sido encontrados las energías capaces de generar una hipertermia importante han usualmente existido cierta cantidad de efectos biológicos han sido observados monitoreando la exposición al ultrasonido en varios sistemas experimentales estos incluyen reducción de la respuesta inmunológica variación en el intercambio de frecuencias de las cromatinas hermanas muerte celular o sea estamos viendo ya una alteración a nivel del ADN cambios en la función de celular en las membranas degradación de las macromoléculas formación de radicales libres reducción del potencial reproductor celular donde debería considerarse que muchos de los estudios han empleado niveles de energía mucho mayores de los estudios en las aplicaciones clínicas y si nadie utiliza este tipo de energía a esta intensidad en la práctica diaria las condiciones de exposición in vitro al ultrasonido usadas en muchos de los experimentos son difíciles de poner en perspectiva para valorar los riesgos muchas de las observaciones no han sido reproducibles apuntando a refutar los descubrimientos originales sin embargo muchos de los efectos reportados no pueden ser ignorados o sobrevalorados y merecen mayor estudio y esto es un acápito importante como bien se ha dicho no hay nada categórico sin embargo ante el riesgo uno tiene que estar atento y reducir el riesgo no desvalorar lo que ya se ha mencionado como el bajo peso al nacer la dislexia el retraso en el habla el uso de las manos izquierdas u otras posibles alteraciones uno tiene que tenerlo en cuenta no desmerecerlo o sea no porque no hay algo categórico ya no me quedo ni una hora tampoco es así aparte de las distintas aplicaciones de ultrasonografía que ya esto está redundando lo que ya se mencionó tiene bastante utilidad a nivel del espacio muscular tendinitis etc se utiliza para tratar el dolor procesos patológicos por la capacidad de las ondas ultrasonicas que introducen sustancias químicas a través de la piel acordemos de que como que aumenta la permeabilidad de la membrana celular ese intercambio de nutrientes tiene ese efecto beneficioso no solamente estos riesgos de los cuales se ha conversado dado que el agua es un medio conductor excelente las técnicas subacuáticas con ultrasonidos permiten tratar regiones difíciles de alcanzar con técnicas estándar dedos prominencias óseas del codo tobillo muñecas etc es bastante importante ahora de las reacciones químicas nuevamente se menciona aquí con efecto terapéutico aseguran la circulación de los elementos necesarios y radicales para la recombinación las respuestas biológicas al ultrasonido aumenta la permeabilidad de las membranas el uso del gel también es importante como medio conductivo y se ven empujadas a través de la piel por las ondas ultrasonicas con fines terapéuticos las respuestas mecánicas la vibración ultrasonica de forma la estructura molecular de las sustancias con uniones flojas lo que ya hemos visto y todo esto debido a la remoción de adherencia de los tejidos de la rotura de los depósitos calciclados y tejidos cicatricianos entonces utilizando potencias elevadas o tiempos prolongados se pueden colapsar las moléculas y producir la destrucción de sustancias debido al fenómeno de la habitación eso solamente como para reafirmar lo que ya hemos visto anteriormente los efectos térmicos la agitación molecular producida por el ultrasonido ocasiona un incremento de la temperatura en los tejidos nuevamente como para tenerlo bien en cuenta esta acción térmica y la estimulación vibratoria en los plexos nervios terminales que regulan las reacciones vasculares y condicionan una hiperemia es muy importante el hecho de que la mayoría del calor producido por el ultrasonido se encuentra en una zona interfase donde los tejidos diferentes están separados por un espacio interpuesto común las zonas más frecuentes para la producción de calor son las del periósteo entre la superficie dura del hueso y las superficies adyacentes al periósteo en donde una capa muy delgada de aire separa el hueso del periósteo cuando el tejido cuando el tejido cuando desde el tejido al periósteo cuando cuando perdón cuando el frente de onda ultrasonica entra en el tejido y se acerca a esta capa de unión el cambio en el medio desde el tejido al periósteo el aire y al hueso produce la refracción de la onda ultrasonica propagándose por la capa delgada de aire aumentando excesivamente la temperatura esto es por la configuración ósea ahora lo que estamos viendo es el uso del ultrasonido contra la enfermedad de Parkinson como sabemos la enfermedad de Parkinson es una patología de la sustancia nigri por déficit en la utilización de la dopamina etcétera y que hace lo colocan al paciente con una cámara especial donde dan ultrasonidos de alta frecuencia estos ultrasonidos de alta frecuencia prácticamente lo que están haciendo es destruir núcleo subtalámico y al destruir ese núcleo subtalámico lo que hacen es que que se evite este este temblor ¿no? hasta inhibe el temblor muscular y por ende el paciente puede tener una vida más tranquila ahora este tipo de de ultrasonido ¿no? de de muy alta frecuencia ya se está utilizando con éxito en muchos pacientes sobre todo en Europa en Estados Unidos parece que aquí no sé si en la clínica delgado lo están haciendo pero pero es una buena alternativa en vez de estar tomando medicación ¿no? un momento voy a poner un rato pausa ¿no? antes de continuar quisiera saber quién de ustedes en su grupo va a ser delegado para de una vez escribirlo el nombre del delegado y quizás que pueda el delegado crear un grupo WhatsApp donde podamos estar todos en contacto no sé quién quiera ser el delegado quisiera ofrecerse como delegado ¿algo que quiera ofrecerse de delegado o o o o o o o o o Gracias. Quizás una mujer, Emily, ¿podría ser tú la delegada? No creo, doctor, porque no tengo mucho tiempo. ¿Quién podría ser delegado? ¿Me están pidiendo que tenga un delegado para poder hacer mejor la coordinación, etcétera? ¿Contra alguna duda también demandar algún artículo, un PDF, que puedan leer? Gracias. Oye, doctor, si no hay nadie más, yo voy a ser delegada. Sí, 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 te escucho. Están esperando porque me están pidiendo esa información ahorita. Entonces, te agradezco. Entonces, tú puedes entrar acá. Emily, ¿tu apellido cuál es? Emily Cornejo Pacheco. Ya, ok. Entonces, contigo, cualquier cosa voy a coordinar y también te puedes poner luego en contacto con tus compañeros o para crear un grupo, ¿no? Y de todas maneras, estar ahí en contacto y poder organizar cualquier cosa, ¿no? O esclarecer cualquier duda. Bueno, ya, no sé si por el chat me puedes mandar tu teléfono. Ya, ya ahorita le mando. Para que lo puedan, me manda el mío y, bueno, tú te pones en contacto con los demás chicos, los demás doctores, para que puedan, que puedan crear un grupo, ¿no? Ya. Ya, muchas gracias. Entonces, ya vamos a continuar. Estamos más o menos cerca a ver todo lo que es esta parte. Voy a colocar acá un informe para que podamos verlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Gracias. 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 Eso va a servir como ejemplo. Gracias. 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 Ya, se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver. Ya, excelente. Entonces, bueno, ya estábamos ya cerca de acabar. Entonces, estamos viendo ya la utilidad, ¿no? En pacientes con Parkinson, por la ablación, por ejemplo, del núcleo subtalámico con las altas frecuencias de ultrasonido, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, hasta el momento hemos visto que tiene más efectos, o sea, tiene netamente efectos positivos y riesgos de efectos negativos no categóricos que creo que no se pueden desmerecer. Muy diferente a lo que es la radiación, ¿no? Por el uso de la radiografía, la tomografía. Entonces, acá tenemos otro ejemplo del uso, ¿no? Por guía ecográfica, ¿no? Acá está fácil, ¿no? Porque es una aspiración por aguja fina. Y, bueno, ¿quién habrá participado para que pueda describir esta imagen? Porque no es una imagen difícil. Pero, como recién estamos empezando, es bueno fijar esos conceptos. El doctor Julio Butarra. Ah, doctor, ¿podría describir esta pequeña imagen? Bueno, es una imagen quística de bordes regulares de aspecto anencoico. ¿Y por qué sería el hipoecogénico? ¿Por qué no hipoecogénico? ¿Por la sombra? ¿El refuerzo posterior acústico posterior? ¿Eso blanco sería el refuerzo acústico posterior? Claro, si fuera sombra, sería así negro. No sombra, oscuro. Pero tiene que ir a la mente negro, oscuro, sombra, ¿no? Como esto, ¿no? Pero estas son las sombras laterales, ¿no? Claro. Por eso estamos acá viendo, ¿no? Entonces, esto es anecogénico, ovalado, ¿no? Medio circular, ¿no? Pero es anecogénico, homogéneo, con el refuerzo acústico posterior. Entonces, es un quiste, ¿no? Entonces, la aplicación que tiene, ¿no? La hipografía como guía, ¿no? Y colocan la aguja y aspiran, ¿no? En este caso, cuando hay indicación de aspirar, o aquí, este, sabemos el benigno, pero a veces pueden ser muy fastidiosos, ¿no? O dolorosos. La paciente no los tolera, ¿no? Como son estrógenos dependientes, pueden crecer, etcétera. Y, bueno, ya no. Como, en casos indicados, aspirar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el informe de la Federación Mundial para el Ultrasonido en Medicina y Biología sobre los bioefectos del ultrasonido en aplicaciones clínicas. Entonces, prácticamente, como que esto va a ser un pequeño resumen de lo que ya hemos estado observando. Acá lo que menciona son de las cuestiones térmicas, los siguientes postulados de seguridad fueron confirmados como políticas, de acuerdo a esta asociación de la Federación Mundial para el Ultrasonido, Medicina y Biología, tras el simposio en 1991, incluso, sobre la seguridad del ultrasonido médico. Bueno, las conclusiones del simposio sobre la seguridad del ultrasonido médico también de 1996 fueron, como las actuales, de esa manera de historia, fueron que no existe evidencia científica que induzca a alterar los postulados existentes relativos a cuestiones térmicas. Por lo tanto, los postulados de seguridad sobre bioefectos térmicos son reiterados para completar la actual guía de seguridad. equipos modo B, los equipos de diagnóstico ultrasonido desconocidos como los usados hoy de uso en medicina, no es, por tanto, contraindicado en términos térmicos, porque nadie trabaja a altas frecuencias, como las que se han hecho los ensayos. Y no es prácticamente cualquier paciente se estaría quemando, o con lesiones hasta en piel, etc. en cada estudio epográfico que se realiza. Esto incluye aplicaciones endoscópicas, transvaginales, transcutáneas, equipos Doppler. Entonces, no hay mayor riesgo, aparentemente. han sido demostrado también en experimentos con tejido no perfundido que varios equipos de diagnóstico Doppler tienen el potencial de producir incrementos en la temperatura biológicamente significativos, como ya lo hemos mencionado, especialmente en las interfaces hueso-tejido, por esta composición con el periósteo y el escaso gas que hay, que eleva la temperatura, como ya hemos visto. Los efectos de estas elevadas temperaturas pueden ser minimizados si el tiempo en que el asa atraviesa por cada punto del tejido es lo más corto posible. Por eso también se dice que es operador dependiente, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Hacerlo lo más breve posible. Cuando la potencia de salida puede ser regulada, el menor nivel disponible de esta debería ser usada con tal que este nivel otorgue la información diagnóstica deseada. Aún cuando los registros sobre estos efectos en seres humanos no están asociados entre sí, está claro de los estudios en animales que las exposiciones que no significan temperaturas mayores a 38.5 grados centígrados, recordemos que mencionaba, ¿no? Menor igual de 2 grados centígrados no tiene significancia. Bueno, dice, pueden ser realizadas sin reservas en cuanto a los efectos adversos del calentamiento. Entonces, como que no habría en sí un problema, ¿no? Son solamente riesgos que no se deben tampoco sobreestimar. Ahora, cuando a veces podría ocurrir de repente algún efecto adverso, mencionan que también puede ser algo leve e incluso transitorio. Y lo más frecuente es que sea un enrojecimiento o una tumefacción en el área donde se realiza la epografía. digamos, podría esto durar unos dos días, tres, unos días, ¿no? Pero remite totalmente, no deja secuelas. Entonces, en general no sería, digamos, un efecto adverso no significativo y dentro de los significativos que mencionan no hay nada concluyente. de los efectos térmicos, una exposición durante el diagnóstico que produzca un aumento de temperatura máximo in situ de no más de 1.5 grados centígrados por sobre los niveles fisiológicos normales, 37 grados, ¿no? La temperatura usual puede ser usado en clínicas sin reservas en cuanto al plano biotérmico. Bueno, no sobrepasa ese punto de corte que dice que sea más de 2 grados centígrados, ¿no? Que puede ser hasta menor o igual de 2 grados. Una exposición que durante el diagnóstico in situ incremente la temperatura del embriomo del feto en 4 grados, ¿no? Por encima de la temperatura normal, 41 grados, por 5 minutos o más, debería ser considerado potencialmente dañino. Entonces, esto hay que fijarlo, pero como ya mencionaron antes, en la práctica médica diaria, no se hacen con estas altas frecuencias, frecuencias, ¿no? Como para producir esta cantidad de alza térmica. Para los sistemas de diagnóstico ultrasonico que son capaces de producir un incremento de la temperatura de los tejidos mayor de 1.5 grados sobre lo normal, dice, los usuarios deben ser informados sobre las estimaciones del aumento de la temperatura para cada modo de operación. Siempre hay que informarle al paciente sobre el procedimiento que se va a hacer. Ahora, el riesgo de sufrir efectos adversos adversos de calentamiento de calentamiento aumenta con la duración de la exposición, ¿no? Entonces, tiene que ser lo más breve posible, pero sin hacerlo mal. Entonces, el funcionamiento seguro debe incluir un apropiado factor de duración. Se debe tener cuidado de evitar riesgos innecesarios sobre el embrión y el feto, derivados de exámenes ultrasonicos en pacientes con fiebre, evidentemente con fiebre ya la temperatura está más alta, ¿no? Entonces, parte es un basal que ya no es 37. Si la temperatura de la superficie de un transmutor supera los 41 grados centígrados durante su funcionamiento, tal equipo debe proveer información al usuario sobre la temperatura de este durante su operación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy importante. De los efectos no térmicos ha sido demostrado experimentalmente que la cavitación acústica puede alterar los tejidos de los mamíferos. Es, por tanto, importante considerar su significancia en las aplicaciones médicas del ultrasonido. Los antecentes animales actualmente disponibles indican que es prudente reducir la exposición ultrasonica humana postnatal del pulmón al mínimo necesario para obtener la información diagnóstica requerida. Al menos lo que está mencionando, ¿no? Como un riesgo potencial, pero no hay nada, digamos, dicho al 100%. Pero siempre ante el riesgo es bueno tomar las precauciones debidas, ¿no? Las evaluaciones de seguridad deberían incluir las características del lugar donde se realiza la exposición ultrasonica. Para los umbrales, para los efectos biológicos, no términos se ven minimizados en tejidos que naturalmente contienen cuerpos gaseosos como pulmones intestinos, todos los tejidos en presencia de cuerpos gaseosos introducidos como agentes de contraste ultrasonico. Entonces, prácticamente está concluyendo, ¿no? Ya lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, con esto hasta el momento podemos decir que el ultrasonido tiene estos riesgos que no son concluyentes pero fundamentalmente es que tienen efectos fisioterapéuticos importantes. O sea, es como hablar de una ultrasonoterapia y debe ser aplicado en manos expertas con un equipo sanitario que sepa la utilización de las ondas ultrasonicas que conozca el efecto piezoeléctrico de un cristal de cuarzo cómo se forma la imagen la frecuencia que se va a utilizar etc. ¿no? ante qué paciente se encuentra para reducir potenciales riesgos. ¿no? En general el uso informado de los equipos Doppler de ultrasonido concluye que no está contraindicado como ha explicado anteriormente que aparentemente no hay problema con eso concluye que no está contraindicado entonces se puede considerar que el estudio epográfico en sus diferentes ramas es un estudio aparentemente inocuo ¿no? Lo digo ¿no? Si aparentemente inocuo sin embargo cuando los parámetros de funcionamiento están al máximo existen significativos efectos térmicos en la superficie ósea que deben ser tomados en cuenta ¿no? Entonces el usuario es aconsejado para que haga uso de toda la información que se le sea posible toda la información entregada por el fabricante para tomar conciencia de las condiciones máximas de salida y actuar así de forma prudente para limitar la exposición de estructuras críticas incluido los huesos las áreas donde exista gas etc. debido a la posibilidad que se produzcan efectos biológicos por la exposición del ultrasonido entonces ¿qué se recomienda? ¿qué es lo que se debe hacer en base a todo lo que hemos conversado uno realizar una ecografía cuando haya una razón médica válida entonces tiene que ser una orden con el diagnóstico a descartar lo más preciso en base a la clínica del paciente segundo que menciona es conocer las características del equipo del que disponemos y evitar así que cosas las altas intensidades acústicas eso es lo fundamental ¿no? para evitar estos fenómenos cédricos o este fenómeno de cavitación que menciona ¿no? temblar en general altas ganancias y baja potencia acústica de esta manera mejoramos la imagen también y con una baja potencia acústica hay una menor amplitud ¿no? entonces por ende no hay tanta energía que se está emitiendo y obviamente dentro de todo lo importante es reducir el tiempo de exposición pero eso también va a depender de del diagnóstico al que uno se está enfrentando o el paciente hay veces que no se puede ver como dijimos ¿no? cuál es el enemigo máximo de la ecografía no sé si alguien se acuerda de lo que mencionamos doctora Emily ¿te recuerda? en la ecografía ¿cuáles son los limitantes para evaluar al menos dos dígame de los limitantes para evaluar en una ecografía que usted cree que harían que le demore ¿no? ah ya pacientes obesos sí luego sí sí tejidos tejidos con alta impedancia no 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 eso no necesariamente no sé si se acuerda el meteorismo intestinal ah sí los gases si hay mucho usted va a ver cuando haga alguna ecografía que cuando hay bastante gas no va a poder incluso incluso ver adecuadamente el páncreas o a veces no se puede ver bien la vesícula o también el apéndice no se puede ver por ejemplo en otro en otro caso le pregunto cuánto tiempo o sea usualmente lo ideal sería que el paciente esté preparado para la ecografía si es que se quiere descartar patología de la vesícula tiene que estar en ayunas ¿no? sí ¿cuánto tiempo más o menos? 12 horas entonces ahora tiene 12 horas de ayuno porque si viene ella comiendo algo la vesícula se va a contraer contraerse la vesícula también quiere participar al estar contraída la vesícula no se va a poder evaluar si hay algún pólipo o algún cálculo en la vesícula entienden entonces que la vesícula esté lo más extendida posible para eso es importante el ayuno pues si no vamos a demorar también ahí bueno en cuanto a las conclusiones de este estudio de lo que hemos estado hablando es que uno la o sea se puede decir que la ecografía bueno como está escrito ¿no? dice ¿no? es una técnica de gran valor diagnóstico y terapéutico sobre todo estas son las dos importantes características ¿no? un gran valor diagnóstico y un gran valor terapéutico conocimiento de las bases físicas es la misma clave en la correcta realización de la técnica y la interpretación de la imagen ¿no? ¿qué otra conclusión podríamos sacar de esto ¿no? quiero dejar de ver de lo que hemos conversado ¿quién fue? ¿Paola Orrego? sí doctor podríamos concluir de todo lo que hemos conversado hemos mencionado que tiene un gran valor diagnóstico y terapéutico ¿qué otras conclusiones se pueden inferir? que ya sabíamos antes de empezarlo pero viendo los estudios los metanales los ensayos que se han hecho ¿no? incluso en recién nacidos o en la etapa fetal también ¿no? ¿qué podrías concluir de todo? ¿qué es la evaluación principal o de inicio inocua ya que no utiliza radiación por supuesto además y que se puede usar en todas las edades sí por supuesto se puede usar en cualquier edad pero también otra conclusión que podemos llegar ahí es que debe ser hecho por manos expertas y que el tiempo debe ser breve para evitar estos riesgos que dicen que pueden existir pero que no hay nada no hay nada categórico sobre eso ¿no? entonces eso es lo importante ¿no? sobre todo eso y como había mencionado también la colega anterior la doctora Emily ¿no? que la integrancia ¿no? o sea hay que hablar un poco de eso como para fijar el concepto que todos los tejidos del cuerpo todos sin excepción van a presentar una impedancia ¿no? y ahorita lo defino ¿no? que es una resistencia al paso del sonido ¿no? y que la impedancia va a diferir de acuerdo al tejido al que nos estemos enfrentando ¿no? entonces es una resistencia aparente al paso de las ondas sonoras y la impedancia de un tejido digamos de forma específica sea el hígado o sea el hueso o sea un tumor ¿no? un tejido sólido mientras más sólido mientras más denso mientras menos elástico sea la impedancia va a ser mucho mayor ¿no? entonces para que esta transmisión de energía sea máxima la impedancia entre dos medios debe ser lo más parecida posible lo que habíamos estado conversando aunque claro ¿no? en el uso del ultrasonido terapéutico la energía que debe pasar por esta máquina hacia los diferentes tejidos esta igualdad a veces es difícil de lograr ¿no? entonces por lo tanto cuanto mayor sea la diferencia de impedancia mayor será la divergencia que se va a producir y por lo tanto la energía transferida será menor y la diferencia de impedancia es mayor para un interfaz por ejemplo acero aire ¿no? un acero entre el aire ¿no? que es la primera que el ultrasonido terapéutico tiene que superar para alcanzar los tejidos ¿no? lo que sale del transductor entonces para minimizar esta diferencia se tiene que utilizar un medio de acoplamiento adecuado eso es lo que estamos recalcando ¿no? como para poder optimizar las imágenes y reducir el tiempo no estar teniendo más tiempo innecesario en la evaluación del paciente ¿no? entonces los medios de acoplamiento recordemos cuáles eran incluyen los geles ¿no? el gel ¿no? que va a permitir el paso del sonido porque ya no va a haber esa barrera de aire entre la piel y el transductor no se va a transmitir el sonido entonces es importante esta utilización de estos medios de acoplamiento ¿no? por ejemplo si no tienes gel digamos estás en un sitio alejado ¿qué podrías usar? a ver ¿en quién se le ocurre? yo lo puedo mencionar Roncal doctor Roncal Castro Daniel dígame doctor ¿qué podría utilizar si usted no tiene gel para hacer la ecografía suponiendo ¿no? claro que no es lo ideal no va a ser lo que se va ya suponiendo ¿no? ¿qué podría utilizar? sí una ecografía de guerra bueno yo he visto que en algunos hospitales decir nombres cuando no usaban cuando no tenían gel usaban el este jabón líquido lo usaban también y aplicaban el traductor claro porque se suelen utilizar diversos tipos de sustancias tipo aceitosas ¿no? claro o no sé si usted habrá visto también que a veces utilizaban un guante que lo llenaban con agua esa sí no existe solamente viste la de jabón líquido claro todo con espuma etcétera y sirve claro no es tan bueno como usar el gel pero es un medio de acoplamiento importante a la final tendría que ser una sustancia pero lo ideal es el gel como menciono a la final es una una sustancia que permita la transmisión del sonido del ultrasonido en este caso que hablamos y que tenga una mínima absorción atenuación o perturbación o sea que permite el paso y bueno lo que se utiliza como menciono es principalmente el gel cuando no tienes gel puedes usar como dijo el doctor un aceite jabón algo como un guante con agua también te podría servir bueno y también hay que recordar que los cabezales del ultrasonido también podrían contaminarse entre el uso diario entre paciente y paciente y los cabezales por lo tanto para cuidarlos y que estén en óptimas condiciones y que siempre nos den la mejor imagen deben limpiarse con alcohol para que queden bien limpios y así no solo también quitar el gel sino que cualquier otra impureza y evitar también que se dañe así la banda que tiene que lo recubre y lo protege porque si esa banda se daña que es como si fuera un speaker rectangular largo en el transductor si esa banda se daña van a salir artefactos no va a salir oscurecido como si hubiera una sombra acústica como si hubiera un cálculo pegado al transductor y siempre va a emitir una sombra entonces hay que cuidar de los transductores como les mencioné la parte más cara del ecógrafo son los transductores eso es lo más caro por lo general también se considera seguro cuando los ecografistas están capacitados lo usan de forma correcta como mencionaba el uso correcto del ecógrafo el mantenimiento del ecógrafo el cuidado de todos los transductores el convexo el lineal el intracavital son los tres más usados no usan radiación ionizante como ya lo mencionó nuestra colega eso es lo fundamental por lo que es de primera mano a diferencia de los rayos X que si los usan y las tomografías ni que decirlo no usan más y los riesgos estocásticos o probabilísticos o los riesgos determinísticos son mayores es por eso que la ecografía es el método de imágenes médicas más utilizado para ver un bebé por nacer durante el embarazo con eso incluso podemos concluir ¿no? de toda la ponencia que hemos tenido en la tarde esto ¿no? que por todas las razones mencionadas la ecografía sigue siendo el método de imagen médica más utilizado para ver un bebé por nacer durante el embarazo y por ende las demás edades ¿no? no tienen en sí mayor problema por no decir ninguno ¿no? de acuerdo a las intensidades usadas ¿no? y al tiempo breve que se le pueda dar entonces esto es así a manera general de lo que se está de lo que se ha hablado esta tarde y acá hay algunas otras imágenes que vamos a evaluar ya como para culminar la la ponencia y bueno a ver quién quiere participar esto es una ecografía de partes blandas estamos a nivel de la piel porque el paciente viene porque menciona que tiene un bulto ¿no? entonces ¿qué podría hacer? al menos no es difícil pueden describir la imagen lo que crean que es y vamos a llegar al posible diagnóstico ¿no? alguien que se anime a participar ¿no? doctor ay ya qué bien qué bien justo yo iba a mencionarlo doctor Butarra y me ganó muchas gracias está participando bastante bueno acá esto es una pequeña imagen a ver cómo lo describiría ¿no? se parece mucho a las anteriores que he puesto pero es diferente ¿no? acá la idea ya para para culminar la ponencia del día de hoy es que está la diferente terminología ecográfica está aquí en esta pequeña imagen ¿no? desmenuzarla descríbala lo mejor que usted pueda hacerlo capaz lo hace al 100% y vemos qué podría hacer y hablamos también de un diagnóstico diferencial ¿no? ahora también podemos decir ah ya es esto por esto ¿no? también lo dice y si no es esto ¿por qué no es? ¿me entiende? la idea es practicar la imagen como le digo es un paciente en la región lumbar derecha estamos en un corte longitudinal acá ya lo mencionan en la cápita ¿no? entonces en base a eso ya sabe que estamos en parte superficial ahí la ayuda un poco esto es la piel esto es la hipodermis y aquí está ¿no? entonces está estratificando las diferentes capas ¿no? ahora sí doctor lo escucho bueno sí como estaba refiriendo es un corte longitudinal al nivel lumbar derecho vemos una masa a nivel de entre la epidermis y la dermis de aspecto nodular redondeado o volada sí un momento solamente para acá vamos a hacer las medidas que es 2 centímetros por 1.4 entonces masa lo vamos a llamar cuando tenga 3 centímetros o más cuando tenga menos de 3 centímetros sería nódulo ok entonces nuevamente ¿no? complementar como para ir también complementando con ciertos detalles ¿no? para que ya tengan una idea como les dije de la física que hemos visto de que no es dañino que sí se puede utilizar en cualquier edad sobre todo en los bebés y un preámbulo ¿no? como para que ya estén preparados para las clases siguientes ¿no? y sepan ah esto es hiperecogénico hiperecogénico regular irregular cuando es masa cuando es nódulo etcétera ¿ya doctor? entonces esto es un nódulo siga por favor sí a nivel entre la epidermis y la dermis que ha aumentado su hiperecogenicidad ¿no? y vemos que ¿cómo? sí ok sí tiene bordes definidos una ¿sería heterogéneo doctor? o no no sí sí es heterogéneo porque si fuera homogéneo tú lo verías solamente hasta hasta la parte blanca digamos ya pero homogéneo o lo de abajo homogéneo pero hipoeco ecogénico o aneco genico sí pero tú ves que hay dos ecogenicidades sí heterogéneo parece un 50-50 ¿no? hiperecogénico y la mitad para abajo hipo ¿no? sí doctor como un lipoma no sé si así ya eso está entre los diferenciales no está mal que lo digas pero no sé si has mencionado que se ve una sombra ah bueno sí bueno se proyecta una sombra que sería una sombra acústica posterior no o un refuerzo acústico posterior y si no no sabría claro mira acá te te lo muestro le voy a poner una ¿se ve la imagen que estoy poniendo en la pantalla? no solo solo las diapositivas sí doctor ya un momento voy a ponerte a cabo tu imagen como para reforzar eso sobre todo con lo que has mencionado que está interesante ok está como un diferencial que lo iba a mencionar o lo iba a mencionar al que participara pero pero ahora sí lo amerita como para para ver no diferentes cosas no te voy a decir que es ya ya regresamos a la imagen de acá esta imagen es la vesícula ¿no? es contiene bilis por eso es anecogénico ¿no? cierto ¿qué le ves de diferente con la otra imagen? y bueno el refuerzo acústico posterior es blanco se ve como un haz de luz ¿no? ajá si es una de luz entonces eso se ve cuando es un componente líquido y acá tú ves sea lo blanco o lo oscuro es oscuro sería una sombra en todo caso claro entonces ya para que lo fijes ¿no? entonces esto es una sombra acústica posterior y si es una sombra acústica posterior toda esta imagen que está prácticamente en la mitad para arriba ¿qué podría ser? ¿como una calcificación? sí es una calcificación esta hace lo correcto entonces como bien has mencionado bueno ¿podrías aventarte a decir si es benigno o maligno? bueno más me impresionaría benigno pero por las porque no es pero tiene consistencia heterogénea pero como es bordes lisos y claro tú te tienes que basar en otras características ¿qué más te acerca a benignidad? que no invade tanto o sea es casi superficial ya porque usualmente cuando son malignos son a veces en planos profundos ¿no? en cambio este superficial si bien es cierto es heterogéneo porque está calcificado pero bueno eso vamos a ver más adelante ¿no? pero cuando es una calcificación maligna suelen ser micro calcificaciones ¿ok? y esa es una calcificación gruesa entonces una calcificación gruesa se asocian más a benignidad y aparte es ovalado no es redondo y los bordes definidos como bien has dicho y acá ¿qué te parece? mira esta imagen en la que te daba hace un rato ¿qué te parece esa imagen? ese sí es un lipoma no pues pero describe ok ya le he puesto lo mencionaste para que veas la diferencia porque tú puedes llegar a un diagnóstico solamente por características ecográficas o sea no estamos al nivel de una biopsia pero mira qué tan cerca ¿no? descríbelo es una lesión bien definida bien definida igual digamos que ovalado no es igual no o sea está un poco más superficial prácticamente solo en la hipodermis ¿no? así es no depende de la de la de la dermis acá como impronta ¿no? en todo caso ¿qué más? ¿cómo la definirías? ya has dicho que está ovalada de bordes regulares ¿qué más te impresiona? su aspecto hiperecogénico doctor pero y acá si es homogéneo sí es homogéneo ¿no? entonces es hiperecogénico es verdad ¿no? entonces como es hiperecogénico ¿qué qué es ecogénico en el cuerpo ¿no? sobre todo que está acá la grasa ¿te acuerdas la grasa en el seno renal ¿cómo se ve? ya lo vamos a ver ¿cómo se ve acá? parece hipoecogénico hipoecogénico la grasa acá es la grasa la grasa del seno renal ¿esto que señalo? no estoy señalando el parenquima ojo igual doctor hiperecogénico ah ya hiper te escuché hipo disculpe entonces hiperecogénico el audio pero no te escuché es hiperecogénico ¿no? no da sombra como aquel cálculo entonces es hiperecogénico entonces la grasa recuerda que es hiperecogénica y si tú ves una lesión en el plano graso o sea en el plano del tejido celular subcutáneo ya estás pensando que tiene un componente graso y esto no está calcificado como este que es más hiperecogénico pero da sombra y como tiene si no tuviera estos tractos fibrosos los tractos fibrosos son como líneas ¿la ves las líneas? sí doctor son líneas hiperecogénicas ¿no? esto se traduce como fibras tractos fibrosos entonces aquí estarías frente a un fibrolipoma para ser exacto si no tuviera estas fibras lipoma así de simple pero bueno no hay gran diferencia es un fibrolipoma muy bien has dicho ¿y este qué te parecería que podría ser por su localización y características? ¿como parte del epitelio que está calcificado? o sea no pero es del nódulo mismo ¿no? claro bueno eso se con esas características lo que tienes que pensar como posibilidad ¿no? porque podría ser bueno no sé pues un quiste sebáceo que se ha calcificado ¿no? pero como primera posibilidad podrías pensar en un pilomatrixoma es una lesión cutánea benigna ¿no? pero que puede ser incómoda pero pensarías en un pilomatrixoma eso fundamentalmente gracias por participar a ver quien más desea participar algún voluntario para esta imagen a un voluntario que quiera describir ¿no? las imágenes que se ven ahí que son iguales a las que hemos visto previamente no solamente que las estamos viendo en otro órgano es describir las características de la imagen y bueno ahí vamos con el diagnóstico que no es complicado que no es importante ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Algún voluntario o voluntario? Veo múltiples, bueno, varias imágenes anecoicas, ovaladas, de bordes bien definidos en el tejido célula sucutáneo. ¿No? Todo radiólogo que se ha formado, mis recientes superiores o mis asistentes, me ponían una imagen sin leyenda. Yo tenía que ver, bueno, qué órgano es, ¿no? Sobre todo, ¿en qué órgano estás, no? Y hay de mí que lo contestarán mal. Pero no, 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 no. Ya, bueno, entonces estamos en la tiroides, en el lóbulo izquierdo, ¿no? Y acá más o menos nos te dicen las medidas, lo que está cada uno, ¿no? Ya, pero estas imágenes son quistes y no dejan refuerzo posterior, no tienen refuerzo posterior. Mira, si tú lo ves con sumo detenimiento, porque cuando son imágenes quísticas pequeñas, podría parecer que no hay un refuerzo y en realidad sí lo hay. O sea, sí. Y también la imagen no ayuda mucho, ¿no? Es la foto que está del paper, pero tú ves acá esta imagen, es quística. Tiene un puntito ecogénico, mira. Imagen quística, porque es bien negra, un puntito. Acá un puntito, ¿no? Y acá incluso hay otra más chiquita, ¿no? Pero acá, si ves, mira, acá lo delimito y acá tiene una discreta luz, ¿no? O sea, uno tiene que agudizar acá un poco los ojos. Acá también, si tú lo ves. No sé si lo logras ver. Un poquito. Esténue. Bueno, sí. Acá sí no hay, ¿no? Acá no hay nada. Porque como que el paréntesis es un poco más, así, isoecogénico, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? Y acá está, ¿no? Un quiste. Ahí está. Un quiste coloide, ¿no? Un quiste coloide, ¿no? Y esto se llama spot coloide, ¿no? Entonces, cuando tú veas esto en una paciente con tiroides, digamos, evalúas con detenimiento, con calma, ¿no? Y ves el ismo, ambos lóbulos. Si no ves nada, está normal. Bacán, ¿no? Tierra 1, negativo, ¿no? Ves esta imagen, ya no te vas a olvidar, ¿no? Aquí está coloideo, le pones Tierra 2, que es un hallazgo de benignidad. Y como hallazgo de benignidad, no va a biopsia, ¿no? Simplemente se le explica que es benign, ¿no? Y que se controla. ¿No? Entonces, como que está claro, ¿no? Sí. Sí. Ya. Ok. Gracias, gracias por tu participación. A ver esta imagen. Y esta imagen, ¿quién quisiera participar? Este sí está sin leyenda. A ver quién es, quién quisiera describir la imagen, qué es lo que ve, qué le parece. Solo con los términos que ya hemos visto. Ya después yo lo complemento. ¿Qué les parece que pudiera ser... ¿Doctor? Gracias. Sí, a ver, lo escucho un rato. Ah, ya, el doctor Garro, ¿no? Dígame, doctor. Bueno, parece que dentro de un órgano sólido se ve una imagen hipercogénica. ¿Qué órgano podría ser? ¿Qué órgano le...? Díganlo sin miedo, ¿qué órgano le parece que podría ser? ¿Qué órgano le parece que podría ser? ¿Qué órgano podría tratarse? Pareciera que fuera un hígado. Sí, es el hígado. Sí, doctor, lo escucho. Ya. ¿Con un nódulo o...? ¿Nódulo hipercogénico? No, porque es medio estrés. ¿De bordes no bien delimitados? Ya. Ya. De ahí, bueno, el contenido es heterogéneo, pero más para más parece hiperecogénico. Usted puede, cuando describa una imagen, puede decir que es hiperecogénico, heterogéneo, homogéneo, o hipoecogénico, heterogéneo. Ahí, si es toda esta bolita, bueno, ¿te parece homogéneo o heterogéneo? ¿Hay partes que son heterogéneas? ¿La parte más que nada superior que...? Un poquito, digamos un poquito, ¿no? Pero yo creo que es predominantemente homogéneo en todo caso, ¿no? Es que casi todo es blanco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No es como en la imagen de acá, que recuerda que el colega anterior participó, si fuera solo de la mitad hacia arriba blanco, bueno, ¿no? Pero es blanco y acá está oscuro, ¿no? Ah, ya. Pues acá como que sería heterogéneo. Entonces ya... Usted lo ve homogéneo. O sea, cuando tengo la lesión tiene que ver si es benigno o maligno. Ay, ya bueno. Sí, doctor, lo escucho. Entonces ha dicho que es hiperecogénico. Estamos diciendo que es homogéneo. ¿Qué más, doctor? Espiculado, ¿no? No, no es regulares, digamos, ¿no? Espiculado, cuando es espiculado, espiculado, eso es otra forma. Porque lo hemos visto en la ponencia anterior, ¿no? Pero no, espiculado es cuando es bien irregular, ¿me entiendes? Se ve. Ya. Entonces pareciera benigno. Ya, esa es una buena conclusión, que sea benigno, ¿no? Entonces, recapitulando. Es una imagen nodular, como mencionó. Bueno, de bordes definidos. Depende si, como lo mire, puede ser homogéneo, hiperecogénico. ¿Da sombra o no da sombra? No, no da sombra. Y si no da sombra, entonces, ¿es cálculo o no es cálculo? No, no sería cálculo. No sería cálculo. Entonces ya, así rápidamente en su cabeza, ya está interpretando. En menos de segundos, está diciendo que esto no es cálculo, ¿no? Entonces, no puede ser un, digamos, un quisteatigo calcificado, que también se podría ver, ¿no? Que va a dejar sombra. Entonces, es una imagen hiperecogénica que no da sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Es benigno, no va a ser un hepatocarcinoma, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Alguien tiene alguna idea? Alguien que quiera, de repente, usted mismo, doctor, o alguien que quiera decir, ¿qué podría ser? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Estos a veces son hallazgos incidentales que se pueden ver y se vienen desplazando. No, los amartomas son quísticos. ¿Hemangioma, doctor? Hemangioma, perfecto. Sí, hemangioma. Sería un hemangioma. Probablemente un hemangioma. Entonces, uno, en el estudio ecográfico, uno lo describe, ¿no? Imagen nodular, que pues eran 8 milímetros, 9 milímetros, no sé, ¿no? Hiperecogénica, que no se asocia a sombra acústica posterior de bordes definidos, localizado en el lóbulo hepático derecho, probablemente en el segmento 8. De aspecto de benigno, sugestivo de hemangioma, ¿no? Y solo como complementar, porque no es parte del diplomado, ¿no? Pero ante una lesión que, digamos, si tienes duda, te pides una tomografía trifásica, ¿no? Con contraste, porque el hemangioma tiene un comportamiento con el contraste. Esto le pides una tomografía y vas a ver una lesión que, una fase sin contraste, va a ser un tipo densa. O sea, háganse una idea que se ve oscuro, se ve un poco oscuro. En la fase arterial va a tener una captación periférica. En una fase venosa, esa captación periférica se va haciendo un poco más central. O sea, tiene un comportamiento centrípeto. Y en una fase tardía, ya la captación llega al centro, es más completa, casi todo, ¿no? Y de esa forma se comporta un hemangioma. Porque también podría ser esto un nóbulo metastásico, digamos, ¿no? Porque también hay metástasis que pueden ser hiperecogénitas. Pero que no es lo usual. Pero digamos, si tú no tienes la sospecha, en una tomografía con contraste, en la fase arterial, esa imagen hipodensa que se va a observar en la tomografía, va a captar de inmediato en la fase arterial. Todo lo capta. Entonces, el comportamiento del hemangioma es de una captación al contraste de forma centrípeta y gradual, ¿no? Va haciéndose primero periférico y va haciéndose central en las fases más tardías y ya capta todo. En cambio, un nóbulo metastásico capta inmediato en la fase arterial. Y así uno puede diferenciarlo. Y aquí llego con esto, ¿no? Que la ecografía es bastante útil. Si no se tiene la certeza, se puede complementar con un estudio tomográfico. Y sobre todo, como están viendo, si el médico tratante con la clínica, más lo que hemos hallado, le basta, ya tiene el diagnóstico, ¿no? Y no estamos sometiendo al paciente a una biopsia o a una recepción quirúrgica innecesaria cuando es algo benigno. Entonces, es muy importante la ecografía. Uniendo ambos seminarios del día de hoy, ¿no? Es más barato, es fácil de usar, inocuo, ¿no? No usa radiación. Dependiendo del operador dependiente, su experticia, como dicen, ¿no? Mientras más horas de vuelo tengas, eso es mejor, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy importante definir, ¿no? Cada lesión. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Cuando hagan la ecografía, tienen que tomar la mejor imagen también. Y la mejor imagen para poderlo describir y para cuando el médico lo vea también lo entienda, ¿no? Si no van a llegar a decir, doctor, no he visto, ¿qué es, no? El doctor, a mí, no. Tomen la mejor imagen y esa mejor imagen la describen. Y ya, bueno, esta penúltima imagen, ¿qué les parece? ¿Algún participante, por favor? Bueno, ya estamos ya concluyendo. ¿Qué les parece esta imagen? Acá estamos uniendo los conceptos del primer seminario, ¿no? Y con el segundo, porque, digamos, de que, como se sabe que es inocuo y se puede usar el Doppler, ¿no? Porque no lo usamos en intensidades patológicas. Y en un paciente, digamos, en el brazo, digamos, ¿no? Es un tercio medio, el antebrazo y la cara lateral. Porque tiene una masa. ¿Qué puede ser? Esta se ve. Y esta es la misma. ¿Qué les impresiona? ¿Algún participante, por favor? social en interior. Bueno. ¿Qué? Bueno. Bueno. Recuerda. No, no, no. benché. ienda. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Es solo descriptivo, nada más, ¿no? Quizás, doctora Elizabeth Reynoso. ¿Cómo está, doctora? Otra vez, disculpe, yo la saco a participar bastante, creo. A ver si nos podría describir la imagen que estamos viendo. En la primera se observa una imagen hiperecoica, omoide. ¿Eh? Dijo que le interrumpe todo esto, ¿no? Se refiere a todo esto, ¿no? Ah, yo estaba viendo lo de la flechita. Ah, ya no. No, bueno, ya le soplé, pero es todo esto, pero dentro de toda esta imagen tiene esto. Ya, ahora sí sigue. Sí, es todo esto, mire. ¿Veis? Toda esta imagen de acá, esto es, como le dije, una, tiene un bulto ahí en partes blandas, por arriba del plano muscular, tiene acá un bulto, le fastidia. Y bueno, ya hay un poco, es una imagen nodular, ¿no? Oboidea, que no es redonda, ¿no? Oboidea. ¿Le parece homogéneo o no homogéneo? Si es todo, no, no es homogéneo. Ya, entonces llegamos a un punto importante que es heterogéneo, porque tiene zonas... Aquí, esto... ¿Anecohichas? ¿Anecogénicas? ¿Anecogénicas? Ya, también tiene acá zonas hiperecogénicas. Hiperecogénicas. Y tiene como unos tubos acá, ¿no? Si se logra ver... Bueno, ya es con la práctica, pero tiene como tubitos negros. ¿No? ¿Lo ve? Como unos tubos, unas rayas. Tubos. Ah, sí, sí, sí. Ya. Un segundo. Ya. Y... Esto también sirve como enseñanza que a toda imagen que ustedes se les presente, ¿no? Sobre todo en partes blandas, es importante que le pongan el Doppler. Si el Doppler Color no captará señal, como les dije, más potente es el Doppler Power, ¿no? El Power Doppler. Simplemente para ver si hay vasculatura o no. En este caso, hay una... Esta imagen que es una calcificación, si la ven, ¿no? Sí, 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 no. Una pequeña calcificación dentro de esto, de esta imagen. Pero digamos que esto mide 5 milímetros, ¿no? Normalmente microcalcificaciones son menores de 2 milímetros. Son pequeñas. Entonces, esto no es una microcalcificación. Ahora, este nódulo aparentemente tiene bordes definidos, ¿no? Hasta donde se puede ver, ¿no? Y tiene una calcificación. Si usted le logra ver una pequeña sombra, sutil. Una línea negra. Bien, ligera. Ligera. Es cuestión de entrenar el ojo. Pero sí se ve una pequeña o sutil línea. Unas pequeñas... Ahí le llamaríamos con sutil o tenue. Sombra acústica posterior. Pero la tiene. ¿Ya? Y aquí, ¿qué le parece la imagen? Mira que estas zonas negritas que se ven. ¿Le parece que es anecogénico, estas zonas negras? Sí. ¿Ya? Recuerda que todo... Y por eso le he puesto esta imagen, como para unir todos los conceptos. Toda imagen anecogénica es porque tiene un contenido líquido. Y hasta ahí estamos claros, ¿no? O sea, puede ser un quiste. Pero esto es como para un poco profundizar el tema y que quede bien claro. Porque lo van a ver en su práctica de médicos a posteriori, sobre todo con su diplomado en ecografía, se van a topar con algo así. ¿Y qué pasa si tú ves esta imagen, que es quística, ya? La ves, ¿no? Acá no hay dudas, ¿no? Porque es grande, ¿no? Estás en la mama. ¿Y qué pasa si tú le pones Doppler? El Doppler Color. ¿Y tú ves que hay señal adentro? Adentro, acá del quiste. ¿Sigues pensando qué es quiste? ¿Cuánto más? Ya no piensas que es quiste, porque como es una imagen quística líquida, no tendría por qué tener señal interna. A lo mucho podría tener una señal periférica y escasa, o no tener señal, porque es una imagen quística. Entonces, si tú ves que tienes señal teniendo un aspecto anecogénico, tú estás pensando que es un tumor de alto grado, y por ser un tumor de alto grado, ¿qué hacen esos tumores de alto grado? Se necrosan, ¿no? Porque es propio de un tumor. Y como no es una necrosis tan extensa, se ve como un quiste, pero no es un quiste, sino es un tumor necrosado, que aparenta ser quístico y no lo es. Entonces, por eso tú tienes que poner la señal Doppler. Es muy importante. Entonces, regresamos a la imagen de acá. Estábamos viendo que... Aquí está, ¿no? Que donde está negrito está captando, ¿no? Sí. Entonces, hay un componente líquido, pero ¿qué te parece esto? ¿Ya te parece como un quístico o qué puede ser esto que capta? Un tumor, una tumoración. Sí, sí, pero ¿qué es esto exactamente? O sea, ¿qué es? ¿Qué es sangre? ¿Qué capta el rojo, azul? ¿Qué capta el rojo, azul? Sangre. Ya, si son sangre, ¿la sangre dónde corre? ¿En la grasa o dónde está contenida la sangre? En el tejido. ¿Cuál de los tejidos? O sea, ¿por dónde pasa la sangre? ¿Por los nervios? No, por los vasos. ¿Por los vasos? ¿Por los vasos? No, por los vasos. Aló, ¿me escuchas ahora sí? Disculpe, había una llamada de mi coordinador. Entonces, son vasos, porque la sangre corre por los vasos, ¿no? Entonces, acá hay arteria, vena, arteria, vena. Entonces, tú ves, son estructuras vasculares, ¿no? Todo un enmarañado vascular, ¿no? Mira que estamos hablando, simplemente con lo básico que hemos visto, extrapolándolo a la imagen e interpretándolo lo más fácil, ¿no? Con el sentido más común posible, ¿no? Entonces, acá veo un montón de vasos, ¿no? Entonces, si veo un montón de vasos, un mío enmarañado de vasos, ¿no? Todo enredado, que también se puede asociar estas lesiones a una calcificación. ¿Qué crees que es? Un, con H empieza. ¿Alguien que lo quiera decir, tal vez? Empieza con H. ¿Qué puede ser? ¿Lo dijiste bien, creo que dijiste? Amartoma. No, no, no. Hemangioma. Ah. Un hemangioma. O sea, es una tumoración, como dijiste, benigna, pero vascular, ¿no? Es un enmarañado de arteria, vena, ¿no? Y los hemangiomas se asocian a calcificaciones, ¿no? Y como no es una microcalcificación, porque no es maligno, ¿no? Entonces, tú dices, ah, esto es un hemangioma. Ya. Bueno, es un buen ejemplo como para unir todo lo que hemos visto, ¿no? Y sobre todo que no vamos a quemar al paciente, no le vamos a causar, ¿no? Una necrosis. Nada, nada, nada por el estilo, ¿no? Como hemos visto, es un procedimiento inocuo hasta donde se ve. Y acá, por último, estamos viendo una vista longitudinal del tórax fetal. Aquí, alguien que quisiera participar. Yo sé que la imagen es un poco extraña, un poco rara, pero acá vemos algo. O bueno, yo luego yo le explico, ¿no? Porque es un poco difícil. Entonces, como vemos, por ecografía obstétrica, también podemos ver el pulmón del niño, ¿no? Más o menos aquí está el diafragma y acá va a estar los pulmones en cada lado. Tratando de verlo, ¿no? Lo mejor posible. La imagen no ayuda mucho, pero acá vemos una pequeña imagen, ¿no? Respecto a nodular. Es hipoecogénico. Claro, a veces no se suele ver tan anicogénico porque puede ser un poco ecogénico incluso, ¿no? Y como lo vemos acá, hipoecogénico. Con bordes definidos y está en el pulmón, debemos sospechar en una malformación a desnomatoidea quística, como lo había mencionado más adelante, más atrás, ¿no? En resumidas cuentas, como ya hemos conversado, hablado, definido ya en las conclusiones, y haciendo una conclusión global, ¿no? Con las dos ponencias, tanto de la mañana como de la tarde, la ecografía es útil, es económica, es inocua y te permite evaluar en todas las edades, incluso en la etapa prenatal, ¿no? Aquí hay una malformación a la desnomatoidea quística, lo cual es importante, ¿no? Diagnosticarlo ya desde la etapa prenatal, ¿no? Como también hemos visto también el riesgo de cromosomopatías, que son de las 11 semanas, 13 semanas, 6 días. Incluso también podemos ver el sexo del bebito, ¿no? Ya eso lo... Si tenemos una clase de hipografía obstétrica, o si uno viene a hacer una guardia conmigo, podemos ver ecografías obstétricas, a partir de las 22 semanas se puede ver el sexo con claridad, ¿no? Y hay el signo de la tortuga y el signo del grano de café. El signo de la tortuga es varón, el signo del grano de café es mujer, ¿no? También incluso para eso no sirve la ecografía. Entonces con eso ya no estás comprando conjuntitos, conjuntitos de no sabes qué es, ¿no? Todos compran amarillo, neutral, ¿no? Ya salía el bebita y ahí le compran rosado, le quieren traer el padrino, etcétera, ¿no? Ya sabes si vas a ser varón, le compras un carrito, color azul, ya ustedes ven, ¿no? Pero lo que voy a ver es que la ecografía está en todo, está inmerso en todo, y en resumidas cuentas es un método de diagnóstico muy útil, ¿no? Y recordemos que somos un equipo multidisciplinario. Y bueno, las referencias bibliográficas están aquí y por mi parte eso sería todo. Les doy muchas gracias por la atención prestada, por esta ponencia primera de este día. Y bueno, ya nos vemos en una próxima clase, cuando me toque, sea teoría o sea práctica. Yo encantado. Y más bien, lo que les quería pedir es, si me puede pasar, no puede abrir el chat, no sé si me han pasado el teléfono la doctora Emily. Doctor, ¿qué tal? Ah, ya, ahí está, ya lo vi. Voy a apuntarlo. Gracias. 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 Doctor, una consulta. Gracias. 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 Gracias.